¡Suscríbete al canal! ¿Qué estudias? Hombre, aún no estoy en Holanda, ¿eh? No he venido ¿Cómo que no he venido, tío? Te me has dicho que vengo de Holanda y aún estoy en Holanda Ya veo que yo quiero decir que vienes de Holanda Vete a la mierda, tío O sea, que quiero decir que... Explico un poco a la gente quién eres Eres mi hermanito pequeño Por no decir otra cosa Pero eres una cabeza Porque eres súper inteligente Y estás estudiando No estoy estudiando ¡Ay, mierda! Estoy trabajando ya Estoy trabajando Y es que me pierdo ya en todo esto Claro, estoy haciendo un doctorado ¿Ves? Eso está haciendo un doctorado Y se negaba Se negaba rotundamente A jugar a lo que viene siendo el Fortnite Hostia, lo voy a borrar Después El Fortnite no es un juego tan malo, la verdad Ya verás que no es tan malo Es tirando a normalillo O sea, que tampoco es... A regulero Ahí le ha dado, ahí le ha dado Está bien lo malo que hay que construir Yo no sé construir Tú tampoco sabes construir Vamos a hacer... Vamos a hacer dos... Vamos, tontos del culo ¿Vale? Tendrías que haber jugado a Minecraft, tío No, no, no Bueno, pues a lo mejor tú Se te da mejor que a mí Porque yo de construir No sé, no sé, no sé No sé ¿Vale? Bueno, yo hago un total de tres horas a Minecraft Eso es una mierda, tío ¿A poco? Es que para eso no digas que has jugado O sea, para eso no digas nada O sea, algo sé Pues vamos a ir al juego Un poquito Que estamos ya aquí Y... Ya he escuchado una musiquita De Minecraft Ya estoy aquí, eh Ya estoy aquí entrando A mí se me escucha bien ¿Me escuchas bien? Yo sí Vale, perfecto Perfecto Pues yo a ti también te escucho bien Eso es lo que me mola A ver, a ver Hostia, pues se va a quedar fino con la tos Ya, ya, ya Venga, me estoy dando cuenta, eh Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí A ver, aquí está Eh... Invitación al grupo Voy para tu grupo, eh Venga ¡Ah! Eh, he ido a tu grupo, tío ¡Ey! ¡Vamos a verla! Ech, que feo eres, ¿no? ¿Eh? Que feo eres, ¿no? Pero, como es feo Tú eres tonto O comes mierda ¿Qué? ¿Qué? ¡Tja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué te ha pasado, eh? ¿Qué te ha parecido, tachano? Eh Y estos son los ¡ sanitizer! Toma, le he descubierto y yo solo como se hace Bueno, voy a apontar todo el botón en medio O sea, ¿de ahora que no haces esto? Sí, pero no lo sé Aunque he llegado a esta pantalla yo solo Bueno, yo normalmente no juego aquí Sino juego a ordenador, con lo cual el nivel 8 Esto es una cacota, yo en verdad Soy peor aún, así que Sí, pero he jugado la Switch y fatal O sea, se me ha dado horriblemente mal Ayer, un vídeo Pero será lo mismo, ¿no? No te creas, coge la Switch, no me jodas, el mando de la Playstation Y coge el mando de la Switch O sea, quiero subir No tengo la Switch aún, no me la has regalado Bueno, ya caerá la prueba Entramos en lo que viene siendo Estamos en Refriega Vamos a cambiar eso a Duos ¿Vale? ¿Ves que? Cámbio la Duos ¿Dónde? ¿Me pones Refriega a la derecha? Es que lo tengo en inglés Joder, tío, pues como pongas ahí a la derecha, cuadrado Y lo pones en Duos Venga Vale, ahora estamos a Duos ¿Eso qué quiere decir? Somos nosotros contra 100 personas más, ¿vale? 98, ¿no? Ya estás listo Sí Hombre Dos menos que hay que matar Sí, sí Entonces O sea, es que la... Bueno, se va a cerrar Y cada vez tenemos tres minutos ¿Vale? Tenemos que saber dónde caer Nosotros en el momento que caemos Con el palacaídas Hostia, lo del palacaídas, ¿no? Sí Tenemos que caer en sitios donde puede que haya gente Entonces tenemos que matarnos a hostias, ¿vale? Eso es lo divertido Pero tenemos que encontrar pistolas Sobre todo, sobre todo Para corto alcance Porque eso lo aprendí hasta yo también ahora, ¿sabes? No, lo que es la escopeta Que te encanta ¿Sabes? Para reventar cabezas Eso siempre Porque en Fortnite La mayoría de veces La mayoría de veces son O bien Son niños rata Que están con el rifle al quinto culo Y te pegan un tío a la cabeza Y no sé dónde es mío ¿Sabes? O otros que llevan los escudos Que tenemos que encontrar como un líquido Que es color azul Bebertelo Ese es el escudo Que es ese color azul ¿Veas que tiene dos barras? ¿Vale? Entonces a partir de ahí Pues a partir de ahí ya Coges y Si te pegan Pues no te matan tanto ¿Vale? Obviamente Empezamos solamente con el Pum, pum, pum Con el martillete ese feo que es Y ese martillete Lo único que te va a hacer es Coger hierro O romper cosas O encontrar incluso baúles ¿Vale? Que abres Para obtener Lo que vienen siendo Las armas Las armas Tienen diferentes colores Los colores Significan cosas Oro es la mejor ¿No? Es la polla Pero depende de cómo te gustan Las cosas No, no Oro es lo mejor Luego te viene por ejemplo Lo que es uno de lila Que es También es mítica Es épica Es un arma épica ¿Vale? Y luego tienes las chustas Que son de color Plateado Sí Y luego tienes las La tirandilla mierdas Que son azul No, son azules Ahora ya ni me acuerdo Tío ¿Vale? Pero lo importante es El arma Lo que tienes que utilizar Solo Lo que tienes que tener En cuenta es Larga distancia Corte distancia Tal Ir cambiando Según como veas Y sobre todo En dúo Que ayer aprendí Y si ves el vídeo Y si la gente ve el vídeo Lo tonto que fui Porque ayer jugué Con una de mis chicas Es decir Con una compañera ¿Vale? Que es PlayHitchens Y yo parecía O sea, no Soy un noob Que eran malísimo Que lo he visto en Twitter Madre mía Si soy malo Madre mía Si lo único bueno Que hice fue el baile De inicio ¿Sabes? Iba yo quejándome todo el rato Pues yo soy así que jica ¿Pero por qué? Porque ves que se cierran O sea, viene Hay como Supuestamente la tormenta Te come Si te come No mata ¿Vale? Tenemos que caer en un sitio Donde más o menos sepamos La tormenta no nos va a comer Como somos noobs No sabemos Donde es Donde va a empezar Y donde va a acabar Pero que sepas Pero que sepas que ayer En dúos Acabé en segundo lugar Con ella Por la compañera Buena Iniciado Tío O sea Incluso Incluso Mateo uno Mateo uno Y ella no Imagínate Pero si no sabe hacer paredes Que si que se construye Una pared Venga Bueno Pues venga para allá Vamos a ver listos ¿Vale? ¿Te doy al ready o qué? Si, si Dale al ready Estamos listos Ahí está Llora, llora Llora, llora Ya verás Esto va a ser épico wey ¿Cómo se acaba la alarma? Y tú que yo que sé No me acuerdo Ahora lo veremos Joder tío ¿Qué ha jugado? Con R2, R3 Pero es que juego más Que un ordenador No, se apunta con el R2 Y si No, espérate Ahora estoy perdido tío Ahora la hace mal Bien, bien Soy un tutor de puta madre tío Para esto voy a hacer Vamos un tutorial aquí Fortnite Para noobs Totalmente guay Vamos No me va a contratar Ni el tato Joder Oye pero que Dentro de KB He ido jugando guay Y con la play se me da bien No sé por qué No sé por qué Mira, está de color rosa Qué chulo ¿De qué color está Tu mando? Azul El mío es rosa Vale Ya, yo lo tenía rojo por la noche Mira, fíjate El R2, ¿ves? ¿Dónde estás? Aquí estás Mira Ahí estás Vale Mira, mira atrás Mira, mira, mira calculadora Eso va por ti ¿Vale? ¿Ves aquí el árbol este de aquí? Pues tú le pegas Y así obtienes madera La madera se va sumando Para luego ojer y construir mierdas Vale Aprieta el botón Negro en medio ¿Ves? ¿Eh? Aprieta el botón El mapa Que es el botón negro en medio Al pad Y apareces Te voy a marcar Dónde caer, ¿vale? He salto Salta, salta de aquí Salta de aquí Dale a aquí Te Dale a aquí Me le he dado, tío Ah, estás ahí Te estoy viendo Yo te sigo, ¿eh? Tranquilo, ¿eh? ¿Ves ahí? ¿Qué he señalado? No He señalado delante Una cosa roja ¿Dónde vas? ¿Por qué estás cayendo ahí? Vale, ya voy Ya me perdí Cae en esa casa Venga Planea Muy bien, muy bien Planea aquí encima En esta casa de aquí ¿La ves, no? Esta, ¿no? Esta, esta, sí Justa esta Aquí ¿Ves cómo señaló? No Joder, tío Tendría que ver rojo señalado Ah, lo rosa eso del mapa Ese soy yo Vale Aquí hay un tesoro Ven, entra Vamos a la casa Picamos primero para abrir Te están disparando Entra Entra, 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 entra Entra Puta, puta Ya nos han matado Tío Tío, es que ¿Sabes qué pasa? ¿Te explico por qué pasa esto? Obvio Mira lo que llevan, tío Son las hermanas, tío Y encima son... Bueno, vamos a dejarnos de hablar de cosas Que nos tenemos Podemos a decir cosas que tú y yo sabemos hablar, ¿vale? Sí Pero observa cómo están jugando ellas, ¿vale? Aparte llevan un pico... Vamos, que estos... Déjalo, vamos a probar otra vez, tío Vale, te voy a marcar... No te caes, ¿vale? Pero ahora es mismatch, ¿no? ¿Cómo? Nada de nada No, o sea, igual que ahora, ¿vale? No sé cuánto hemos quedado, pero esperemos duremos más Los 49 No somos los últimos No, solamente que somos... Vamos Intentemos no caer en la parte de hielo, ¿vale? Sí Sal de la partida, Ted ¿Te ha salido? Ahora estás ahí ¿Dale, listo? No estoy aún, ¿eh? No, no estás listo Ahora Vale Pues... Intentemos no caer donde está ahí Voy a marcarte yo con Rosa Te has visto que lo mío es Rosa Entonces El mapa ya sabes que tienes que como darle El mapa es el pad Si apretas al pad Sí, sí Ya sale ahí El mapa te dice dónde tienes que bajar O bajar Intentar no caer donde hay gente Porque es que... Bueno, es imposible Pero más o menos ¿Cómo tienen armas tan rápido esta gente? Porque saben dónde llegar, tío O sea, la chica... O sea, Play Hitchens La chica de ayer Llega a un sitio y la petaba ¿Sabes? Encontraba todos los cofres Y yo en plan... ¿En serio? Digo, pero si no se donde hay nada Y una pistola Y yo ahí con... Con un muerto de hambre ¿Sabes? Pero bueno Es lo que hay, ¿no? O sea... Voy a ir a Júguele a buscarlo Oye, pues... Aquí donde ves tú, por ejemplo El templo este El maya El templo... Ahora tú no puedes verlo Pero yo sí Porque tengo una skin En esta mierda ¿Sabes? Que te cargan o te regalan ¿Sabes? Porque según vas haciendo fases Y vas haciendo cosas que quieres Pues... Que ellos quieren Te regalan cositas Nunca skins Eso sí, ¿eh? Solamente te regalan cositas Como por ejemplo Un skate de mierda Y todo Sí Vale, aquí está la gente ¿Lo ves? Y aquí vamos Pues vamos Mira, voy a marcar Donde ir, ¿vale? Sí Vámonos aquí... Aquí No lo veo, tío Es que no puedo marcar No sé por qué He saltado Mierda, salta, tete ¿Ves todo el mundo dónde va? Mira el tonto Y va a dónde va todo el mundo Te estoy viendo Mira a tu alrededor Sí, hay gente cayendo Vale, pues ¿Ves aquí? ¿Lo has visto ya? ¿Dónde estás tú, no? Sí, pero yo estoy Y hacia ahí Te sigo Vale, pues aquí Por lo menos No hay tanta gente No estoy viendo gente Por ahora No estoy viendo gente Espérate, eh No estoy viendo gente Y arriba Lo bueno que tenemos Es con lo que se llama O como dijo Un quebrador Creo que es un quebrador O es una fogata Es una fogata Aquí hay un geyser, tío ¿Eh? Hostia Sí, sí, sí Bueno, el geyser Exactamente Es para subir Vale, aquí podemos encontrar cositas, eh Aquí tenemos un cofre ¿Vale? Con una mierda de cosas Aquí lo único bueno que hay Es vendaje ¿Vale? Cállate, Shushu Tú no hables Aquí hay otro Ven dónde estoy dentro yo Estoy aquí dentro Estoy buscando la puerta Vale Ven aquí Aquí tienes un arma ¿Ven aquí dentro? Cógetela Cógete el arma Eso no Aquí Cógete esto Y chúpate esto Eso el vete Eso el vete Y vételo ¿Cómo se hace? Dirigiéndolo, tío Ahí Vételo Vale, eres tú Que tiene el arma, ¿vale? Así que ten cuidado Tío, que no sé Cómo se ve esto Dejadme apretado Apreta disparar Vale Ahora tienes shield ¿Verdad que sí? Supongo No, tío Se ve si es azul o no Con las perras Aquí dándose por culo Tío Qué pesada Vale, voy a mirar aquí En este cofre A ver si me toca a mí algo Bueno, fusión de salto Y... Y esto Espérate No vayas para adelante Coño Que quiero arrementar a alguien Espérate ¿Cómo vamos a arrementar a nosotros? Esto no consiste en arrementar a alguien Aquí esto Ahora mismo consiste en sobrevivir Esa línea blanca del mapa ¿Qué es? ¿El quién? Se ve una línea blanca del mapa Eso es que tu pantalla Se está rompiendo Sí Espérate, estoy aquí Te estoy viendo ¡Ah, vale! Estás en modo construcción, tío No No, no No, no, no Vale, vente conmigo ¿Ves dónde está la línea? ¿Ves la línea? Tete Sí La línea blanca Esa línea blanca Es donde va a caer la... Donde estamos a salvo De lo que viene siendo la tormenta ¿Vale? Sí O sea, que estamos fuera Sí O sea, tenemos que entrar dentro del círculo Ven por aquí Ven por aquí Un momentito A ver Que creo que por aquí hay pelea Cambio de arma Y mira, a ver Un momento que tengo... Vale Baja, baja Baja así como digo Arrastrándote, ¿vale? Porque si saltas te matas Vale, no hay nadie No hay nadie Guay Vamos a esa caseta de ahí ¿La ves la casa esa? ¿Azul? Sí, es ahí Es ahí Vamos ahí un momentito Ahí Ahí está Vamos ahí Vamos ahí Estamos dentro, ¿ves? Del blanco Y mira a ver si hay algo Ahí estamos Ahí Coge eso ¿Son municiones, tío? ¿Son municiones? No, me deja No, porque no tienes Vale Aunque parezca Abre las puertas Tú por ahí Y abro yo por aquí Vale, aquí hay bombas Aquí hay lava La lava También ¿Estás de coja o qué? No, no, no Ten cuidado de pinches Ahora Que decir No te... No te... Hostia ¿Por qué disparas, loco? Que ya... Ya ha avisado la gente No estamos Me he equivocado, botón Vamos a por aquí Recuerda... ¡Ah! ¡Ah! Ya está He llegado donde quería quemándome Ahí está Aquí No, pero no hagas eso, loco Que te quita la vida Pedazo de loco Esto es... Ya lo sé Esto es Super Mario, tío Te estaba siguiendo Si, ahí lo voy a ver Pares, eh Que el pegue Te puedo Vale, si está... Se cierne Vale, tenemos que ir a otro lado Aquí hay que construir ¿Vale? Espérate, que hay que construir Vamos a construir Obviamente Y que vamos a cambiar aquí Un tapete ¿Vale? Ya está Un tapetito Otro tapetito Y ya podemos cruzar aquí ¿Veis que es fácil? Esto Mira Vale ¿Vale? ¿Veis hacia aquí? Espérate, vamos a volver a hacerlo Voy a irme a mi sitio ¿Puedes? Venga Tendré que construir algo ahí Estudia eso Ya te la construir Ven Vale Antes de coger esto Cuando salgamos de aquí Recto Nada más salir Bueno, vuelas Aprieta Para volar ¿Vale? Y verás delante tuyo Como si viera un tobogán Un tobogán de aire Entra en tu tobogán de aire Ya Y me gira a la derecha Tío, no me ha salido ¿Cómo que no? Lo repito Vale, te espero Te esperando Te esperando Te esperando ¿Me estás viendo? Ahora Te has ido Para otro lado Tío, me cago en ti Te estoy esperando Yo sigo aquí Yo estoy en medio De la montaña Dando vueltas Como Heidi Ahora, ahora Ahora te has metido ¿No? ¿Qué dices? Si estoy caminando ¿Cómo estás caminando? ¿Qué dices? Estoy viendo A Jason S Ah, vale Voy para allá Ahora te estoy viendo Sí Abajo Sí, sí Ahí está Ahora métete Métete aquí dentro Vente Voy, voy Ahí sí Ahora sí, ¿no? Supongo Vale, genial Oye Pues ahora Vamos por dentro Hasta La Hasta Vamos a salir En esa caseta ¿Qué te parece? En esa caseta En esa caseta Ahí, ¿vale? Salimos Y Ahí está Vamos a entrar A ver si hay algo ¿Dónde vas? Flipado Que te vas a ir a cantrilla Te has ido a cuenca, tío Vale ¿Qué dices? Me he salido del sitio ¿Qué tienes tú de armas? Las pistolas Coge la escopeta Que es lo mejor La escopeta La escopeta es la que Lo mejor Lo revienta caras Eso es Eso es Pero quédate con las gemelas Por si tengas simulación Si tengo más armas, tío Tengo más armas Chulo Pero es una mierda Cámbiate esa ¿Cómo se quita esto ahora? Elige la La fea Vale Vale Vamos para ahí No sé si hay algo ¿Cómo te agachas, tío? Aprieta Le botón Para saltar Le botón Para saltar Es lo mismo Así vamos En plan Mostrar his Y para correr Aprieta Vámonos para centro Vámonos para centro No, no Tenemos que ir para ahí ¿A dónde? Tenemos que ir rectos ¿Y dónde voy? Pues Vamos a seguir rectos Porque si no La tormenta va a coger Sigue todo recto ¿Ves la línea La línea blanca esa? Sí, claro Sé lo que estoy siguiendo ¿Qué te pasa? Como si fuera a coca Pues venga A por la coca Ahí debe de haber mierda ¿Eh? También Cositas lindas Sí Gente que nos va a pegar Un tiro Nos va a dejar fino Que no Que no Ya han cogido todo No Ahí no Aquí Ven Hay dos Me cago en mi vida Pues no se ha caído Vamos a ver Acá hay otro Eh Pistolas gemelas de mierda Y Eso cógelo Muy bien Ya está Ya está Ya está Vámonos Hostia que he dejado ¿Dónde va? ¿Dónde va? Hostia yo necesito Un arma de corto alcance Tío No tengo Y la enemy que se calle Ya es que es pesada Como ya suela No para Tío ¿Dónde estás primo? ¿Dónde está bro? Por aquí va Vamos Sí Eso Si me quieren marcar algo Es con el botón Analógico Espérate Espérate Quieto 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 Hostia No 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 Quieto 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 ¿Has sido tú o qué? He sido yo Sí que me he confundido De botón No No Pero espérate un momento De verdad Estoy ahora con el sniper Mirando ahí No hay nada Vale vamos rápido Porque si nos ¿Ves? ¿Ese? Sí Se nos está cerrando ¿Vale? Ahí está Un minuto Llegamos de sobra ¿Vale? Vamos por este caminito A ver si hay un hijo de perrita Ah sí Ahí vienen Ahí vienen Ahí hay malos ¿Dónde? Van en coche Venga el motito El motito Es un hijo de puta Mía Vamos por ahí Pégales tú con el sniper ¿No? Sí pero si les veo un tiro Vienen todos a por nosotros O sea que te voy a que es el listo Tampoco gilipollas ¿Sabes? Ahí hay otros que están rompiendo La pana Vale Cuidado Que quiere que van a ir por aquí Cuidado 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 Un segundo Que creo que aquí hay gente Da igual Vamos rápido para allá Que nos queda poco tiempo ¿Ves esos remolinos que hay ahí? Sí Vale Esos remolinos En verdad esos remolinos Nos llevan a la parte de arriba Ahí arriba Ahí Vamos ¿O qué? Vamos Tienes que dejarte Tienes que coger Dejarte llevar Y apuntar hacia arriba Entonces subes hacia arriba Que rápido Esa pendiente Coña Tío Y abre para caídas Y cuidado Que no haya nadie ¿Hay gente? Voy a coger esta Por lo menos Un fusil de mierda Pero me servirá Hay diamita de mierda Vale Vamos a tener que ir No está la gente No está la gente tío La gente parece que no esté Pero está todo ¿Lo has escuchado ahora? Sí Vale He marcado Coño He marcado donde tenemos que ir ¿Ha visto? Sí Vale Lo que vamos a hacer Pues porque se va a cerrar ahí ¿Ves? Vamos Así Vamos para allá Cuidado Hay gente 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 Y como me quito El paracaida este AAAAAA AAAAA 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 ¿Te has matado a ti también tío? Sí tío Bueno hemos quedado 12 ¿Eh? Choques a 5 virtuales Tío AAAAA AAAAA Porque no hemos encontrado a nadie Hombre Pero porque la cosa está En coger Y que a ver Eso se encoge Si te das cuenta Se va encogiendo ¿Vale? Sí ya Entonces pues Obviamente tenemos que coger Y no encontrarnos Como somos noobs Con la gente Ir un poquito No escondiéndonos Sigo buscando armas Y luego ir a por piñón Sacarle como las ratas ¿no? Vamos a ver ojo Las ratas exactamente Y salimos justo Cuando ponemos un border ¿Veis esto? Es como está machacando A la gente dentro Sí ¿Veis todas las armas que tienen? Bueno yo he salido ya De la partida A ver salí de la partida Pero si hay yo Gilipollos ahí dentro Metido ¿Veis? ¡Madre mía! ¡Mira! Hostia que me ha cambiado El color de piel ¿Cómo te ha hablado? ¿Se ha de racista? No es verdad No es por racismo Pero ahora es blanco Mi personaje Es blanco Es blanca Es blanca Es que te estoy diciendo Que esto cambia Cada dos por tres Tío Es como por ejemplo El mando Antes lo tenía rosa Ahora lo tengo azul Mira tu mando Es azul aún Pues tu mando es una mierda Yo soy negro Porque mi skin es negro Porque es del Al principio ¿Sabes? Que voy a ser lila tío Que voy a ser lila tío ¿Estás tonto? ¿O soy yo? ¿Te has visto la cara? Que yo soy lila tío Que yo tengo Anda ya Písate los huevos Ahí si quedamos un poco mejor ahora Hemos quedado 12 Vamos a ganar ahora Vamos a ganar venga Hay que mirar donde ¿Vale? O sea Es que yo soy tonto Y la apretaba A saltar directamente O sea Es que Hay que ir a un sitio apartado Vamos al centro directamente ¿No? Y nos quedamos ahí Pero ¿Qué quieres hacerte? ¿Quieres hacer una jugada Que hizo El Auronplay? De hacerte una casita Y quedarte ahí dentro ¿Por qué no? Porque te revientan Te revientan vivo Ahí Pam O sea A ver Es que el centro Lo malo es que el centro Nunca se sabe Donde se cierra ¿Me entiendes? Sí ¿Has visto más o menos Donde está ¿No? Entonces podemos caer Justo en el lateral Para coger armas Y luego ir hacia el sitio Que haya de esas cosas turbulentas De las turbulencias ¿Has visto? Que haya cerca una O sea El volcán es una buena caída Al lado del volcán Donde estábamos Venga Pero no pasamos por el lado otra vez No Que Hostia O sea Vamos a los escalones Ya lo tengo marcado ¿Eh? ¿Has visto o no? Salta ya No Ah, venga, venga Tres, dos Uno Ya Ves que no es justo No está la lava Pero La gente No hay mucha gente Que vaya para allá Si ves Que ¿Cómo es esto? Vas demasiado En picado Demasiado rápido Hacia el sitio Hacia el sitio Es el sitio maya ese ¿De dónde vas? Tío, ¿dónde está marcado? Ah, pues sí Vale Espera un momentito ¿Cómo vamos más rápido que yo? De gracia humana ¿De dónde vas tú? No, yo estoy yendo Hacia lo marcado Sí Te parece que no Pero sí, hombre No te voy a dejar ni un arma Mira, ¿dónde vas a caer? A un árbol Sí ¿Qué hay antes? ¿Qué hay antes? ¿Qué hay antes? ¿Qué hay antes? ¿Por qué? Hazme caso Porque veo de gente ¿Qué hay aquí? ¿Cómo se hace para caer de golpe? De golpe no Tienes que planear Ahí Has caído perfecto Mira En el sitio En el sitio donde hemos marcado Clavado Sí, sí, sí Por eso digo Ahí sí que hay cosas ¿Lo ves o no? Sí Nada más que hay Ya se ha encontrado cosas Eso es importante No te dejo ninguna Es un mierda Me ha dejado la pistola ¿No, tío? Por lo menos, tío No sé Ah, tío No es nadie ¿Pero en serio, tío? Esto es un fusil de mierda ¿Qué quiere? Joder Es que es una caca esto Espérate Voy a mirar si hay gente ¿Qué quiere estar? Voy a mirar si hay gente No hay nadie Vamos No, no hay nadie No hay nadie Vamos Pero aquí ahora Tenemos luego Joder Y rápido ¿Qué es esto, tío? Tenemos tres minutos Ah, un coche Tenemos tres minutos Para ir al sitio, eh, niño Uy, ¿dónde está mi personaje? Ahora soy un hombre Uy, es verdad Es un hombre, claro Que antes Antes que eras En el avatar Antes de empezar partida Soy una mujer Vale La caída se corta Breve Aquí está Agüita Pero Hay que me regalan Oh, mira Un sniper, tío Una poción Una poción Pongo aquello Un escudo Ay, pero ¿qué hago? Gilipollas Pero coge eso Madre mía Qué mal hablado soy De verdad, eh Qué asco Pero estoy tomando Un shield Otro shield Vale Vamos abajo Porque aquí Aquí hay que coger el piquito Porque aquí el piquito Aquí hay cositas, eh ¿Dónde abajo? Aquí no veo nada No, no, no Sube, sube, sube Aquí Es una mierda de arma Aquí Aquí Ven, ven Escopeta Espérate Aquí tengo Creo que he encontrado Un escopeta También ¿Cómo se marca Un arma? Ah, ¿ves? Aquí Te he marcado aquí Aquí hay un cofre de lado, eh Ah, sí, pues ábrelo Me ha salido muggo, tío Sí Es para taparte Supuestamente para ir escondido Ah Paso Te he marcado ¿Has visto? Aquí, donde está marcado Te he marcado Una porquería para ti Que te va a ir subiendo Que tengo una escopeta Ahí también, igual que esa Ah, pues voy a coger En donde yo Que yo lo tengo, tío Gracias, tío Eres un clack, tío Hombre Vamos a ver Ya, vamos para arriba Vente, vente Para arriba Que aquí debería haber otra Aquí arriba Aquí estaba el muggo, tío Aquí está el muggo ¿Quieres el muggo? Ahí lo tiene Que no lo quiero, coño Vale, vámonos ya Vamos ya Que nos quedan 58 segundos Pues venga Vámonos ya Vámonos ya Vámonos ya Porque Vamos Vale Vamos para allá Nos estoy yendo yo, ¿vale? Hay como una especie Para tirarnos Una tirolina Sí Vale, vamos a coger esa tirolina Y vamos directamente Nos vamos a la mierda Madre mía Nos van a estar esperando en el otro lado No, no, no Podemos coger Esa tirolina no, ¿eh? Calla, calla Esa va para el otro lado Sí, 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 esa Calla, calla Déjala Déjala ahí ¿Por qué no hemos cogido el coche que había al lado? Hay un coche Había un coche, tío No se puede coger el coche Se puede coger solamente Motos O me decían varias Pero eso no Vamos a ir arriba Subimos arriba Venga Vamos para ahí Vale, aquí hay un tesorito Y... No hay nada Vale Hostia, tenemos que saltar otra vez ¿Veis esto de aquí? Calla el cofre, tío ¿Hay otro? No, un... ¿Cómo se llama esto? ¿Qué, tío? Un escudo de eso Ah, pues cógelo Véetelo Vale Tenemos dos minutos para que se cierre la... La mierda esa Pero coge... Pero coge... Pero coge... Pero bueno, tú no puedes esperar No Quiero... El tío... ¡Mierda! Cuidado, es un sniper Es un sniper No, no, quédate quieto Quédate quieto Hostia Un puto fino ¿Te ha dado? Sí ¿Tú lo ves? No Vale, voy al árbol Me voy ahí Voy ahí Lo veo ¡Ah! ¡Me cago en la puta! Ya lo he visto ¿Dónde está? Está construyendo Lo he visto ahí Hostia, hostia, hostia Vale, me he quedado sin munición Cuidado, cuidado Cuidado, eh Nos tienen... Vienen otros, eh, por detrás Nos tienen atrapados Me van a poner fino en un momento ¿Dónde quieren ir por detrás? Vale, vale Estoy viendo, estoy viendo Hostia, hostia, hostia Muerto Mátala, mátala, mátala Mátala Mierda ¿Dónde estaban, tío? Ahí, ahí, ahí No te muevas, no te muevas Me cago en la puta ¡Oh, qué rabia, tío! ¡Qué rabia, tío! ¿Por qué hubo sido detrás del camión, tío? Porque no sabía que era compañera ¿Vale? Habían hecho la estrategia de ellos Han hecho la estrategia Uno dispara de lejos Y otro se hace que detrás Ah, qué perros, ¿no? Claro, entonces yo me he cargado a la tía Claro, pero... No me he caído Que perraco este va a venir ¿Sabes, no? Bueno, bueno, bueno Pero oye, oye Se va aprendiendo Se va haciendo bien, eh O sea... Sí, bueno Por lo menos yo me he matado a una persona, tío ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú has sido la que se ha puesto un hombre? Ahora has sido un hombre, tío, otra vez ¿Por qué tú no cambias? Porque es un skin Claro, o sea Tú te vas aquí A la parte esta de aquí Por ejemplo, me pone... No, me pone... Aquí, fíjate que skins ¿Entiendes objetos? Sí Hay skins que son súper chulas O sea, que te juro que yo estoy hasta Por comprarme un skin Tío Eh, tío, que mola mazo Yo no le pago nada esto Hay una... Mira, vete de donde pone esta cara Vete a la tienda de objetos Y mira la que pone esta cara Mira como mola, tío Si tú lo dices Mola un montón, tío Menos los de básquet Esos no molan Y luego está el de Bohemia El de Bohemia Ahí en plan... Venga... Esa no está molesta ¿Dónde? Entiendo objetos Sí, ya estoy Pero no veo nada de Bohemia, tío Tío, la chica de Bohemia De hecho, todo Objetos diarios Ahí está Luces de Bohemia Y luego están objetos destacados Que son los de básquet y todo esto ¿No lo tienes? No ¿A ti qué te sabes? Pero lo tengo... Los descartados tengo otra cosa ¿Qué tienes? Los de básquet los tienes, ¿no? Los básquet Sí Eso sí Y la guitarra eléctrica Que va a jugar con el otro Pero bueno, da igual Voy a cambiarme de skin Voy a ponerme... Uno más chulo Que soy yo Bueno ¿Cómo está la barba, tío? Me parezco más, ¿eh? Porque aquí no se puede poner barba, tío Eso es una chusta, tío ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Vaya mierda, tío Pero por lo menos es diferente, ¿no? Oye, ¿y tu pelo o no es ese? Eh, perdona que diga, pero iba rapado así en su momento Y me lo puse por eso, ¿eh? O sea, lo puse Sí, cuando en su momento Si te estoy viendo la misma la foto de WhatsApp Y no está así ¿Dónde está la gafa de sol? ¿La gafa de sol? ¿Qué gafa de sol? Las que tienes en la foto de WhatsApp ¿Qué la foto? ¡Ah! Ah, qué chula, ¿eh? La foto Está bien, está bien Me hizo un japo súper guay Lau Se lo debo todo a él Es muy chula la foto Vamos para allá Vamos a matar Caemos en el mismo sitio Yo estoy pelado ya, hace media hora Ya está ¿Nos metemos en el mismo sitio? La misma caída y todo Venga ¿Qué te apetece? Sí, porque creo que funciona bien, ¿no? Es decir, llegar ahí, pam, pim Cogemos las cosas Que seamos donde están Y, paf Pero este es más rápido Bueno Debe nada Que esos dos gilipollas no nos vean Que a lo mejor Esos siguen estando en el mismo sitio ¿Sabes? Hombre, no creo que lo encontremos los mismos, ¿no? No, pero creo que A ver La gente cae siempre casi básicamente en el mismo sitio ¿Sabes? Eso no, eso es lo bueno y lo malo Y la gente intenta siempre como que Como son tan buenos ¿Sabes? Ultra buenos Pues entonces ya, como dices tú Van a la lucha Van a la pelea De la guerra ¿Sabes? Pero aquí hay que ir poco a poco Porque, joder La guerra aquí directamente Te cuescan Y te echa un peo ¿Sabes? Madre mía O sea, nos matan Pero nos matamos Sí, te mueren un rápido, tío ¿Qué pasa? Porque era un sniper, tío Y encima no tenías shield ni nada ¿Qué pasa tú? Sí, tenía, sí ¿Sí? Sí Vale, voy a marcar donde Vamos Que es justo donde estás tú la caída ¿Puedes no pegarme? ¿Qué coño haces pegándome? Pedazo de tonta Vete a la mierda Asquerosa ¿Has visto o no? Nos estamos pegando Me estás pegando Eras tú, tío Sí Vale Y... Vamos allá Vale Llevan dos Que no somos nosotros, eh Al sitio ¿Cómo lo sabes? Pues los estoy viendo Tío, tú no ves las cosas Yo solo te veo a ti Pues no Hay uno Dos más Dos hijos de No están rápido ¿Eh? ¿Cómo vas tan rápido? No voy tan rápido, tío Usted sí ya veo a uno ¿La ha visto, no? Vale Sí Ya han llegado, eh Ellos Ellos ya han llegado al sitio Pues vamos a otro sitio, ¿no? Vamos aquí dentro de la ciudad esta del volcán Vale No, ahí va más gente Ahí va más gente, eh Vete directo a la rueda Voy directamente ahí No, no está llegando alguien Vale Bueno Voy a ir a cantar de dónde Voy a ir a cantar de dónde Venga ¿Sabes? Que es por la parte de atrás Ahora mismo Nadie se atreve a pegarse Pero obviamente Que vamos a ir con el pico A pegarnos Que ya me ha pasado una vez Pero bueno Yo lo haría, eh Yo no, que no Yo también lo he hecho Yo me los cargo a dos con el pico Ya habría llegado a por mí Es que me cago en la puta Uy, perdón Tío ¿Has sido tú? No, no Sí No Me cago Sí, acabo de llegar yo ¿Has visto? Ya está Ya he intentado Pero qué perra, ¿no? Venga, tío Pon la fira ¿Cómo que me lo fino es esta ría? Yo no tengo nada, tío Tira la dinamita esa Tira por ti, eh ¿Qué es la Rebuild card esta? ¿Dónde está este? Ahí al Buah, ya está Se ha acabado ¡Te voy a matar! De verdad, eh Bueno, pero le he tirado la dinamita Hostia, qué chulo el skin Reinicia otra vez Vale, pues por lo visto Nuestro plan ha salido un poco mal Menos mal que has dicho tú ¿Tú crees que me han visto como van? Porque cada uno piensa en su momento O sea, que cambian cada dos por tres ¿Sabes dónde vamos a caer? Para chulo nosotros ¿Dónde? Encima de la firula Encima del pirulo ese ¿Qué pirulo? El pirulo tropical ese El que está arriba Que nos lleva el aire ¿Sabes dónde te digo? No Lo que el aire te aspira hacia adentro Y había un cajón Arriba un Sí Ahí Venga Uy, que me he ido Hostia, soy nivel 3 Soy bueno, eh Ya, iba subiendo, eh Bueno, me pasa el ratito Nivel 4 2 de 10 Yo Qué asco de verdad, eh Es que esta cuenta me da asco ¿Por qué tiene 25 cuentas? No tengo 25 cuentas Sino es que no sé cómo anexar La cuenta esta O sea, yo esta cuenta Me gusta la skin que tengo Porque tengo 3 skins, ¿vale? En su momento Bueno, jugué Al principio Y estoy contento con ellas Pero si me voy al otro Que es el epic El del otro Me da cuenta A victim, ¿vale? No tengo una mierda O sea, si me hemos quedado mucho Porque fíjate arriba ¿Ves mi calculadora? ¿Atrás? ¿La ves? No Mi calculadora Mira detrás mío Mi espalda Sí Esa suma cuánta gente mato Y la gente Y la gente Si yo he matado a alguien Pues no 1, 2, 3 Claro, no te joden Pues si no me empiezan a jugar Se da puto el tío Se ve que serían total No, hombre, no Vale, voy a marcar ¡Hulla! Llegamos por ahí Esa es la hostia, eh Estamos en la conchinchilla Bueno, lo dejo marcado, ¿vale? ¿Vas a salir ya? ¿Ha saltado ya, tío? Hombre Hombre, no Está más cerca, loco, güey Ahora Nah A mí me da viento, hombre Vale, va uno hacia ahí ¿Vamos al barco pirata mejor o qué? No, el barco pirata está minado El barco pirata está minado de gente, tío Si quieres, sí, en vez de ir ahí En este momento voy a mirar ¿Dónde va a caer la gente? Vamos, ahí ¿Qué haces en la otra punta, tío? Aunque me parece que este en la otra punta En verdad no lo estoy No Todo es cuestión de magia De tele Sí Es magia potagia Magia borras ¿Vale? Oye, ¿solo hay este mapa o qué? Sí, tío Somos nosotros que somos unos rancios Que no, 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 no Que no Que soy este mapa ¿En serio? Sí, sí, sí Sí, bueno, solo Pero, eh, solo Porque no ha visto todo el mundo O sea, el mundo grande En verdad No es pequeñito Y encima lo bueno de todos Es lo más guapo que te va a gustar a ti No Eh, que puedes construir tu propio mundo En modo creación Ah A ti te gustaba construir, eh Te recuerdo Little Big Planet Sí, sí Que sí, que sí Para eso digo Podemos probarlo luego si quieres Si, para eso es como va a llevar a Dragon Case Builder ese Ah, hostia, verdad Pues pongo el logo Y probamos a él Hacer nuestro propio mundo ¿Es tú? ¿El que ha aterezado? Sí, sí Vale Aquí hay otro Es un cagao, eh Hombre, no Venga, me voy Pero coge armas, Meloncio Bueno, aquí no hay una mierda Así que tampoco Esto La pared esta me la llevo yo Aquí hay otro, eh Ahora Vale, el cofre es pa' ti Cofre pa' ti Deja el juguete ese ¿Que puedes salir de aquí o qué? Con esto Hombre, claro Espérate, espérate, espérate Que te rompo la pared Que te rompo la pared Que te rompo Que el niño quiere jugar con la pelota O jugar con la pelota Pero coge las cosas Hombre ¡Coge las cosas! Voy, voy Va a tener armas, tío Porque no tiene nada Vale Sí, tengo una arma, eh ¿Sí? Tengo dos, mira Con esto te pongo bien a ti Vale, ahora Tenemos que tirar Para ya ser donde, ¿no? No Pues te lo pones la leña, eh Hay que seguir la línea, ¿no? Pa' abajo, pa' abajo Tú vas a la bolita Pero no te me escurras tanto Si ahora te vas a tomar por culo Vale, porque aquí puede haber gentuza Por no decir A ver si es gentuza No No hay gentuza Vente aquí abajo, hombre ¿Dónde estás? Abajo, dice La caseta esa Esta es arriba, tío El otro, dice Vente para abajo Esta es arriba, o sea ¿Qué arriba? Esta es arriba, menuncio Me he metido en una casa Claro, yo estoy abajo ¿Te están poniendo ¿Te están poniendo fino a tiros o qué? No, no hay nadie Si había construido una feria geyser Venga Voy para arriba ya también Ahí está ¿Dónde estás? El geyser Lo que estoy pensando Es que creo que he visto a alguien ¿Puedo volar con la bola o qué? Eh no, tío No te flipes El otro, ¿sabes? ¿Puedo volar? O sí ¿Ha volado con la bola? Hombre, que no ¿Ha volado con la bola, loco? ¡Hola! Sí Vale Espérate Estoy contigo Voy aquí Yo voy encima tuyo, eh Venga Vale, ya estamos dentro Vamos aquí, vamos aquí Espérate Espérate que te marco Te marco Aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces marcando ahí? Pero si estaba al lado, tío ¿Qué haces marcando tan mal? Hostia, aquí va para alguien fijo, eh Ahí, sí Pero eso vamos No, no, no hay nadie Fíjate que arriba Encima de la camioneta Ahí viste solo ¿Cómo se sube aquí? Pues la verdad es que Pues primero tira Ahí está Así, así Ahí está Ahí, Anixir Cógelo Y chúpate eso, anda Chúpate eso ¿Lo has chupado? Pero eso es para Pero que Pero, tío Si le das una vez ¿Qué pasa? Oh, oh, oh Una escopeta De la guapa Loco La cambio Pero ya ¿Tienes escopeta? No Coge, ven Aquí Voy Aquí te he dejado Una poción de esta De escudo pequeña Ah, vale Voy por ahí Voy por ahí Para allá Para allá Lo chupo también Hostia, hostia ¿Quién te está disparando? Un perro que había aquí Que me pone fino Queda quieto, quieto, quieto Sí, sí Que viene con su colega Viene con su colega ¡Hijo de puta! Hostia, está aquí invisible el perro ¡Mierda, tío! ¡Oh! ¡Qué rabia! Y lo he visto Lo había visto, tío Que cago en su... ¡Oh! ¡Qué! ¡Oh, hombre! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja! Asqueroso ninja Somos malos, ¿eh? No Está bien, no está mal No, no, no somos tan malos, tío Solo que esta gente Está curtida, tío ¿Qué te esperas tú? Esta gente es china Con lo mínimo, rusos, ¿eh? Te lo juro en serio O sea, a esta hora A esta hora Son rusos O sea, eso es lo malo Puede ser mi amigo chino Que venga aquí a vincarse, ¿no? Oye, tío Pues si tuviera la play Volaría un montón, tío Hacemos un escuadrón, tío ¡Hi, Bean! Te lo llamo Beanman ¡Binman! Sí Porque es un superhéroe ¡Qué fea soy ahora, tío! Yo soy igual de... 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 Igual Soy igual de igual Hombre Tienes tu skin Y ves arriba Pones el agago Eso yo no lo quiero ¿Qué más te da, tío? Porque yo quiero que sea Big Team Que es lo que soy No quiero a mí ¿No puedes cambiarlo? No, no No me deja No me deja cambiar Porque esto se ve que es cuando empezó Cuando salió Esta... Este juego Pues me hice la cuenta súper rápido Con la PlayStation Y por defecto Pero si no ha jugado nunca ¿Quién? Que yo jugué antes Cuando empezó Cuando tú era Cuando tú vas a la otra Sí, ¿qué te viste? ¿Dos partidas? Pues sí Y me dio una skin Fíjate O sea, mira Mira por dónde He jugado dos veces Y me han dado las skins estas Mira ¿Qué patinete más chulo tiene esta chica? No veo nada ¿Cómo que no? A ver, a ver Aquí, ves Mira, mira este patinete Parece Pikachu Se consigue Se consigue Haciendo No le pegues, hombre, tío Pero no le pegues ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces disparando a mi compa, chaval? ¿Qué haces? Oye, a ver si te sube la calculadora de número ¿O qué? Eso, cuando mate a alguien Seguro que me sale algo ¿Dónde vamos, tío? ¿Algún sitio? Ahora sí No, vamos Vamos encima, ¿eh? Sí, sí Venga Justo ahí Va gente ¿Has visto o no? No Pero sí, sí Ya va yendo gente Y... Y... Flop Lo que pasa es que ellos van a donde está la lava A ese puerto de lava, como digo yo Van ahí ellos Eh, ¿cómo gané oro? Eh, eh No hay, tío No hay cofre, tío No hay cofre, loco Da igual Todo es rompible aquí Aquí estamos dentro Aquí Aquí, aquí A la ruina, ¿eh? Ahí está Muy bien, eso es Eso es una bomba fashion disco La tiras y empiezan a bailar Hostia, qué guapo, ¿no? Aquí hay munición Munición Aquí hay munición también, para ti ¿Les has disparado tú o...? Sí, sí Vale Eso es Aquí es importante siempre Hay quien dispara o quien no dispara Y aparte, si te das cuenta en el sonido Se escucha cuando hay algún tipo de... Cofre o algo Hostia, me he cargado el suelo y ha salido otra capa Vaya estafa Vale, aquí ya no veo nada, ¿eh? ¿Lapamos o qué? Yo, sí, aparte de la tormenta Eh, tres minutos faltan Pero, espérate un momento, a ver A ver, el mapa Vamos a abrir el mapa Vámonos 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 Vamos a intentar a ir A coger en la mierda esta Donde estábamos antes Vámonos Y gira a la izquierda, ¿vale? No, 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 pero no Pero quiere decir que cojas la mierda esa de donde está lo de... Donde subíamos con Heiser Sí, sí Estoy aquí ya Yo estoy dentro ¿Me ves o no? Sí, sí Ahí está, ahí Pues aquí Cógelo y vente donde estoy yo Y ahora Ahora Justamente ahora Cuando diga ya Giramos a la derecha ¿Vale? Y derecha Ya está Hola Cógete eso, chúpate eso Uh, cuidado, agáchate Vente a la caseta esta Aquí hay para curarse Yo tengo una puta arma, ¿eh? Así te lo digo Aquí hay una arma Es tuya ¿Tú tienes armas? Cógetela, anda Sí, yo tengo una Sí Aquí hay un tesoro, un tesoro, un tesoro Un tesoro Aquí tengo un sub... ¿Quién está liándose a tiros? No, se están liando a tiros ahí Pero vienen aquí ahora, ¿eh? Así que... Pues nos vamos por ahí Por el tubo otra vez Nos habrán visto, ¿eh? Nos habrán visto Espérate, espérate Espérate Hostia, yo me preparo la bomba para hacerlo bailar, ¿eh? Es que escucho... ¿Escuchas eso? No Tío, no jodas Aquí dentro está Aquí hay un tesoro ¿Ves? ¿Cómo lo sabes, tío? ¡Se escucha, tío! ¿Te has tomado presión? Cógete, estranda Gracias Cógete el arma esta también Qué arma, loco ¿Eso es verde? Eso es muy rústico, tío Eso es de mis padres, tío Yo quiero eso Que ya me lo cojo yo Que no lo quieres, tío Pero la bomba que te deje... Haz dos veces Haz una vez Una vez solo, una vez Ya está No, tío Ah, vale, vale, vale Si dejas apetado No, no, no Te la coges Si la apetas una vez La cambias No, no Sí Vale, pues yo solo tengo esta puta arma de mierda Perdona Hostia, es que soy un mal hablado de mierda Ya te digo, eh No, totalmente O sea ¿Dónde has ido? Vamos, tío Ya me he cansado de esto Vale Voy para allá Vale Eh... Si nos ven... Mierda Baja la casa Baja la casa Baja la casa Aquí hay armas ¿Qué te pasa con la casa? Aquí hay armas Estás necesitado, eh Joder, si estoy necesitado Loco Estoy aquí Quiero... Quiero una Oh, potente Loco Épica Muy bien Ahora te falta Buscar más mierda Estamos dentro Así que no pasa nada Aquí no hay nada No hay nada A ver, aquí Aquí hay algo ¿Quieres una escopeta o qué? No Ya tengo Ah, no, no tengo escopeta ¿Dónde está? Pues vente aquí Vengo aquí ¿Y aquí? Ostras La buten Cuando veas algo Apreta con el anónjico izquierdo O sea, sí, mira O sea, apuntas a eso Y le das el botón izquierdo A el anónjico ¿Has visto? Ah Así sé dónde están las cosas Y también, si quieres ir a un sitio Haz de spaz Apreta esa izquierda No, no, no Y estoy indicando que vayamos a la camioneta ¿Lo ves o no? Sí Ah, mira, hay más Hay más mierda ahí Ven Hay más mierda, hay más mierda Ah, tesoro Un tesoro por aquí Está aquí ¿Cómo nos van a poner ahora mismo? Es tú, ¿no? Si no, de hecho ¿Me va a quedar bien un rato o qué? Aquí está Vale, aquí hay un fusil de asalto Que creo que lo tengo No, no lo tengo ¿Quieres un fusil de asalto? No ¿Para qué quiero eso? Pues lo que sé, tío Esa distancia va bien Escopeta Y distancia de asalto Sí Tengo uno de más ¿Sabes? Tío, lo que me voy a coger la bomba Ya está Toma Te ha dejado eso ahí Que yo tengo este, tío Yo tengo el plateado El lila Cuidado que ese tiene mira Ese es de mira, tío O sea, con eso pues ¿Y cómo se usa la mira? Pues apretas al L1, L2 Para apuntar No No, no ¿No? No, no va de zoom Ah, no va de zoom No Ese corto el alcance Qué guapo, tío, ¿no? Guapo, estás triunfado, ¿eh? Sí Hasta que venga uno Me pegue un tiro y ya está Se acabó Antes de caminar tan rápido Mirad siempre a los alrededores Vamos en el mapa No se cierra ¿Ves? Que estamos en medio Justo ahora Estamos dentro Estamos justo en medio Estamos justo en medio, tío En medio O sea, que lo que dices tú Es lógico Vámonos a escondernos No a escondernos tampoco Hola, chicos Hombre, que no Vamos a esconder esta casita Cerramos la puerta Como las ratitas ¿Sabes? Y aquí nos quedamos Vamos a contar un cuento ¿Estás destruyendo el suelo, tío? El techo, el techo ¿Pero para qué rompes el techo? Porque quiero probar de construir, tío Ah, muy bien ¿Cómo se hace? ¿Has hecho lo que vas a hacer? Ah, se deja marcado y ya está ¿Ya está? ¿Y tú cambias la figura? ¿No deja apretar botones? No, tú coges y mar... ¿Qué hace? ¿Pero cómo me montas eso aquí, tío? Tío, bro ¿Me ha dejado encerrado? Bueno, pues no está... Ya está, ya está Somos unos ratas aquí escondidos Ahora que voy a tirar alguien de aquí Ya va a decir ¿Esto es qué hacer aquí? Retrasamentales Y decimos Pues estamos bailando ¿Qué pasa, bro? Pero unas ratas buenas, eh ¿Qué hace el mío? ¿Qué hace el mío? Hace como... ¿Has visto el mío? Te reniega, mira, mira, mira Ay, 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 ay ¿Qué pasa? Hago... Ay, 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 ay ¿Qué se echó? ¿Qué pasa que hay aquí? ¡Eh! ¿Cómo se baila? Es broma Mira, 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 mira Eso quiere decir que hay malote ¿Qué pasa? ¿Dónde? Qué broma, hombre ¡Hostia! Ya estamos fuera de la redonda Vamos, vamos, vamos Ya para allá, vamos para allá Estamos aquí como... Cuidado, cuidado 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 Que viene uno ¿Lo has visto? ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí, ahí enfrente mío Están volando dos Ahí van En grupo Y viene a por nosotros ¿Viene a por nosotros? Viene a por nosotros ¿Cómo los van a poner? ¿Los vamos dentro de la casa otra vez o qué? Que no, tío ¿Han visto a otros? Ahí están ¿Lo ves o no? Ahí están peleando Sí ¿Damos? ¿O nos esperamos? Espérate, espérate ¿Qué haces, tío? ¡Esta pelea aquí! ¿Tío, qué haces? Construir ¿Para qué? Pues porque así Viene que son muy buenos Vale, quédate ahí No paran de construir, ¿eh? Están construyendo Claro, porque están construyendo ahora ellos ¿Ves? Estoy pegado sin bala, de la buena Son de snipers Ahí hay uno Lo estoy viendo ¡Mierda! Están detrás, 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 detrás Detrás hay más Detrás hay más Ven, ven, ven Voy, voy, voy Estoy yendo para allá No, no te muevas tú No te muevas tú No te muevas tú Tú no te muevas Y ahora viene detrás mío Viene detrás mío Mátalo Por tu huevo, mátalo Vienen dos Oh my god Muy bien Está ahí Venga, venga Tete, tú puedes Que en verdad a mí también ¡Tú eres tonto! ¡Pelipales! ¡Tío! Hostia, tío No, 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 pero lo has dejado cao Lo has dejado guay, tío Lo has dejado guay ¿Lo has visto o no? Sí, pero ¿de qué sirve si nos han reventado? Ya Es que... Estoy que rápido con esta gente, ¿no? No Mira, tío Y hacen el cubo ese para recuperarse No como tú Que eres malísimo Y me intentas recuperar sin... Pues soy chulo No es que sea malísimo Que soy chulo O sea Digo, ¿para qué eso, tío? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, pues venga Primero reconectamos Ya está Ya sabemos más o menos Cómo va funcionando el juego No es tan difícil, ¿a qué no? A ver Te revientan en dos tiros, la verdad Pero porque esta gente ya está jugando, niño Y como yo están streameando Eh, que hay gente que está jugando Mira, ninja, tío O sea Gana 50.000 dólares por hora ¿Jugando a esto? Sí Por hora 50.000 dólares, tío O sea, que dices ¿Cómo se hace? Pues obviamente Streameando durante 14 horas Yo no podría vivir así O sea No, no puedo Pero, ¿qué decir? No, no O sea Me gusta O sea, que es chulo, ¿no? Es una cosa que yo de pequeño Cuando yo comencito Un sabio pequeño Soñaba, ¿no? Buah Voy a jugar Y voy a ganar dinero A través de ganar Pues, tío Pues, ahora se puede Yo prefiero a mí Experimentos, ¿eh? No, tú y yo Pero, bueno También te gustan las consolas Y todo lo como sea, ¿eh? También hay que decirlo, ¿eh? O sea, que esto mola O sea, mola Que la gente pueda jugar Y ganar pasta ¿Sabes, no? Sí En este caso Un ganar pasta con Twitch No por jugar a esto ¿Sabes? Y lástima, lástima, tío Que no puedas jugar Y cuando tengas el ordenador, tío Apuesto a punto, tío Para jugar GTA Roleplay, tío Anda que no mola, tío Tengo el GTA para la Play 3 Pero... No, pero... No, pero quiero decir 5, ¿sabes? Para hacer Roleplay Con el ordenador De ir hablando ¿Sabes? Es muy chulo Sí, pero no Mi ordenador se para solo Se la guía No, no Se apaga Empieza a jugar y se apaga ¿Pero qué le pasa a tu ordenador, tío? Le pasa todo Las cosas que tienes, tío ¿Qué dices? Pues que tiene un montón de años Sí Mira, Sherry También se apagaba Y no lo arreglamos, eh No Pues son unos perracas Las reglé Me dio para pasármelo en short 2 ¿Qué me dices? Ya está Sí, sí Ahí nada, eh Polar, nada, eh Te van todos ¿Por qué? Van todos Vamos a... ¿Por qué van ahí todos, tío? Porque son fiebipollas Vamos aquí ¿Vamos al desierto ya o qué? A la plataforma Ya, a la plataforma Y vamos volando Y volando vengo No vas a caer en la plataforma Ni flipando Jugamos Argenchinos No vas a asistir ¿Argenchinos? Ok, está en el suelo Estoy arriba ¿Qué tal? Argenchinos Vale Eh... Sí Agrégame Y jugamos Estamos aquí Yo estoy jugando el armo Con mi hermano Un saludo Es que el mío de arriba Me han hablado, ¿sabes? ¡Ah! ¡Hijo de su madre! ¡Que son enemigos! ¡Que no me he dado cuenta Por estar hablando con la gente! ¡Ah! ¡Dios mío! Dale con el... ¿Cómo? Encima me está retocando Tete, ¿dónde estás? Llegando Pues gracias por llegar tarde Hay gente Tío, ¿qué pasa? Hay gente Cuidado, cuidado Hay gente Con el pico vas a hacer poco, eh Cuidado ¿Eso te lo crees tú? Que con el pico ya voy Que no Que ya está Espérate, espérate un poquito Se ha ido ¿Has visto cosa, eh? Delante tuyo se va Vale Es que he pringado, ¿no? Vale, pues Si con lo quieras Coges mi carta Y me revives Que me quedan 60 días Se ve viendo aquí yo Un tanque de azul Vale, pues Ahí estoy Ahí está Coge mi tarjeta Coge mi tarjeta, loco Y ahora vete ahí ¿Ves donde te indica? ¿Qué te indica ahí? ¿A la izquierda de hecha? No Tío Vete ¿Qué te indico? ¿Ah, eso de ahí abajo? ¿Eh? Sí, ahí Ah, eso Ahí, ahí tienes que ir Es como un restart Pero no Sí Cuidado que pueda haber gente, eh Sí, hay gente Agáchate Agáchate Ya, inicia Pues si hay gente aquí Son unos perros Se están acercando por la derecha Por la derecha Lo estoy escuchando Lo tengo por la derecha Bueno, ya te tengo Me voy Te meto los matorrales Te he visto Te he visto, te he visto Yo te veo No tenemos una mierda, eh ¿Dónde vas? No, no, no Ven, ven Ven En esta caseta aquí hay algo No entra nadie Encima hay un tesoro Aquí, aquí está el tesoro Oh, oh, oh Fusil de salto Mío No está, no está Se pensaba dónde está Ah, está arriba Coño Ahora, yo voy con mis mal palabrotas Que de verdad, eh Ahí Eh, vamos a Vamos a construir Ahí está Si no sabes construir bien, tío Ya está Seré pringao Porque no me acabo de cargar Oh, my God I hate my head ¿Te has cagado el cofre? Sí, tío Vaya pringao Ya ves, peo a saco, eh Pero por lo menos se ha construido ¿Qué sirve? Si no tenemos armas Ya, ¿cómo que no? Si yo tengo Te doy la pistola Toma ¿Usted qué es esto, tío? Toma, toma, toma Eh, te he soltado la pistola Podemos tener Yo tengo también Aquí Tengo aquí una cosa Para construir Que no sé lo que es, tío ¿Qué? ¿Qué construye? ¿Esto qué es, tío? ¿Lo ves? No, estoy de la mierda Tío Que no hay nada Parece una pistola ¿Pero qué haces? ¿Qué estás hablando? Estás estáticas Que no hay nada Que lo estás viendo tú solo ¿Cómo se construye? ¿Qué te has tomado ya? Dime, ¿qué te has tomado? No Una galleta de chocolate Pues muy mal ¿Cómo se construye, tío? Pues apretando ¿O quizás necesitas material o algo? Ah, eso no puede ser ¿Sabes no? Por lógico Sí, vámonos, venga Te voy a coger un poco de mierda aquí, ¿sabes? Vamos a coger un poco de madera Porque ¿Te gusta la mierda? No, la mierda no He dicho No he dicho eso, ¿vale? He dicho madera Voy a coger madera Para coger Y construir luego Aunque Para parecer, ¿sabes? Que sepamos Como antes que he puesto la madera He dicho, hostia Estos tíos prometen, ¿sabes? Me has impedido matarlo ¿Pero qué me dices? Les estaba ahí pegando unos tiros Con la pistola de esa lila Espera, espera, espera Vamos a ver ¿Quién hay? Estamos en medio Estamos en... Estamos en... Puto en medio Joder, bro Vámonos de aquí, bro Vámonos de aquí Vamos a escondernos aquí Nos quedamos aquí toda la partida ¿O qué? ¿Qué dices, tío? Eso sí que es el niño rata, ¿eh? O sea... Anda, que tú te quieres quedar en la casa Espérate, espérate ¿Quién se escucha? ¿Lo mato raro? A ver, espérate ¿Dónde hay construcciones? A ver, un momento Construcción... Hostia, aquí hay una casa, ¿eh? Pero ¿para qué? ¡Para! Aquí está Aquí hay tesoro Ahí está ¡Viene alguien! ¡Me cago en la leche! ¡Mátala! ¡Por tu madre, tío! ¡Te voy a matar! ¡Lo tenías a ti! ¡Lo tenías a ti! ¿Cómo tienes tanta pantería? Yo qué sé El arma que llevaba Y mira que yo soy malo también, ¿eh? Madre mía, mi vida Pero qué mal O sea, qué asco ¡Qué asco! Mira cuántas armas tienen Y encima tuneadas ¿Te has dado cuenta? Las tienen tuneadas O sea, que es normal Mira, de fuego Anda, ya, bueno, tío Ya, bueno Son unos perros, ¿eh? Sí, hombre Es normal Estamos ahí como unos Novatos Encima ahí Podecitos de nosotros Nos vienen ahí por detrás Los dos Pues te he dicho Cállate un momento Cállate Para, para ¿Sabes? No, digo, pero he escuchado Pero cómo que tú no lo has escuchado Eso es del tío que he pegado, ¿eh? Pero tú no lo has escuchado No Pero cómo Yo voy a lo mío Me concentro en lo mío Pero cómo Pues concentratelo Tú y escuchando Lo que hay detrás También No, tío ¿Ve el tío? Oye, me vas a esperar Un momento, ¿vale? Vale, te espero Espérate Tú abre a la equidad Audiencia A tu madre Y ya está Ah, muy bien Pues si aquí Audiencia Que obviamente Aquí ahora mismo No hay nadie Así que estoy Automáticamente solo Me ha dejado solo Mi bro Voy a cambiarme de skin Ya que estoy Voy a cambiarme de skin Ya está Cambio de skin Y me cambio A parte de atrás Y me pongo esto Que queda más guay Este ya lo tengo Es que no quiero perder esto Y si cambio de esto Cambio de Ahí donde está También Desconectado ¿Dónde está? Añadir amigos Añadir amigos Vale Invitación No tengo invitaciones Pero quiero crear la invitación Y se llama Archen ¿Cómo se llama? Archen Chinoxel ¿Archen Chinoxel? Pero es que entonces Si no me dices ¿Cómo te llamas? Pues mal vamos Porque entonces No puedo recurrir A saber cómo es tu nombre Eso es lo malo Es más fácil Ah Me falta un moderador Pero como no tengo un moderador Porque todos están en el colegio Eh Me lo malo Me quedo aquí Sin poder contestar Y Podríamos haber tenido Ya una tercera persona Jugando con nosotros Pero ese no es el caso El caso ha sido Que es que somos muy novatos Y gracias a Mi hermano Que me está escuchando Ahora mismo ya Eh Disparar Nos han Nos han avistado Eh Eh Ha sido tu culpa chaval ¿Has visto? Oye que Que skin llevas ahora tío Me lo he cambiado Porque soy súper guay Me he cambiado cartera tío Ya habrás sido cartera Esto va de futurística tío Eh Tú estás bebiendo agua Y yo aquí como un cerdo No Esto es de mí Hombre Esto es de ayer A mí no me ven en cámara Como a ti A mí da igual que vean Jejeje 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 A ver Eh Lo que ven es que también A ver Ahí ya está Qué rápido Joder Joder bro tío Hombre ¿Por dónde va a entrar El señor autobús? Vamos a ver Pero ha visto que entra Por diferentes sitios ¿Verdad? Es que esta partida Me encanta Esta partida La voy a llamar Me cago en mi vida Pues no se me ha desconectado Pues no se me ha desconectado Bro Que se me ha desconectado ¿Qué te pasa? Que me caigo Que se me ha desconectado El mando loco Te has quedado sin batería No me jodas que te has quedado sin batería Ya está ya está Uff Eso ha sido un susto Madre mía Que un poco más se me voy a la mierda Es que yo solo gano ¿Eh? ¿Eh? No Que yo solo gano A todo el mundo Tú solo ganas A todo el mundo No 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 me gustan estos juegos Que te mueren muy rápido Tío Ya Vamos para aquí Vamos aquí Vamos aquí ¿Dónde? Salta ya Venga Así por lo menos sabemos que llegamos a un sitio donde espero que no haya nadie Ya está Ya hay alguien Es que me cago en mi puta vida Es que Y encima está minado Hay gente ¿Sabes por qué no? ¿Te acuerdas que te he dicho antes? Ten cuidado Porque ahí están los piratas Hostia Hostia No se han visto ¿Tienes armas o qué? Sí Justo 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 Tengo armas Si viene algún hijo Porque va a tener que reventar Payaso ese ¿Eres tú que está aquí ya? Sí Vale Vale Ese payaso es un cagado, eh Ese Ese Me pongo arriba Analógico Y ya está Vale Pues no, eh Tío Apretas arriba Y te pone Eliges Y pone Soltar A drop Te he dejado aquí una potencica Vale Yo te he dejado aquí un arma Venga Aquí ya tienes Porque si no Vale, vamos Estoy cogiendo un poco de material Ya está, ya está Cuidado a ver si nos vamos a pegar Ya está, ya está Nos perdemos tarde, hostias ¿Entre nosotros? No Ah, tío Tratas con munición No, no, no ¡Pala, pala, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Munición! Casi te cagas con munición No explicas nada, eh No sabes, tío Espérate Que la gente está abajo ya, eh La gente caga lo que quiera Yo estoy bien aquí arriba Tío, es que van a subir La moción no la toma, ¿no? ¿Eh? Tomatela Ese escudo, ¿no? Sí Ya está, tío Que me vas a tirar a mí Eso quiero ¡Me estás tirando! Venga, vámonos, ¿no? Sí, ya está Vamos a marcar a ver dónde vamos, ¿vale? Porque vamos ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a ir por el tubo ¿Dónde está el tubo? Aquí ¿Lo ves, no? Sí Vale, o sea, vamos a saltar por aquí Eso es Y gira a la izquierda Izquierda a la derecha Izquierda ¿Y dónde salimos? Pues La casa esa que tiene una guaya rosa No, no, no Ese está petado de gente Está petadísimo de gente ese Cuidado, eh ¿Cómo me adelantas? Pues me apeto hacia adelante Ah, coño Hay gente ahí también Vale, estamos dando la vuelta ¿Te das cuenta que estamos yendo a la vuelta para ir al centro, ¿vale? Sí Que tú querías conocer el centro comercial Ahora vamos a ir al centro Ahora, cuando te diga Giramos como antes ¿Te acuerdas? Hacia la derecha ¿Vale? Vale, vale Y ahora Vale Aquí han llegado Aquí ha llegado gente, eh Aquí ha llegado gente No, no ha llegado gente todavía, no Aquí todavía está Aquí, ahí Vente, niño ¿Tú tienes Silvia? ¿Sí, ya tienes? Sí, tengo 50 ¿Tienes 50? Coge más Coge 300% ¿Tú cuánto tienes? Da igual, pero a mí igual Para que sueltes las cosas Que en vez Bueno, ahora me lo tomo Lo cojo otra vez, tío Es que pareces tonto Pero un rayado, eh Si una persona, ¿qué? Si una persona, ¿qué? Si una persona, ¿qué pasa? ¿Qué digas? ¿Tengo otro arma? No tengo otro arma ¿Qué? No se van a hablar Tengo otro arma Estamos en el puto medio Escóndete Estamos en el puto medio ahora, eh Pues vámonos otra vez No, 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 no No, no, no Bueno, sí, sí Recto, recto Sigue recto Recto Y recto Oye, que hay que subir la gasolinera Aquí Ole Baja, baja Ahí, ahí, ahí ¿Esto qué? Esta es la gasolinera Estamos encima de la gasolinera El cinto comercial ¿Lo ves ahí enfrente? Aquí no veo a nadie No veo a nadie a construir ¿Tú ves a alguien? No Vale, viene alguien ¿Dónde? Viene alguien volando Creo Tío Que paranoico que soy, tío Vamos abajo Vamos a bajar Pero si aquí de tiro Hasta hace daño, ¿no? No, no, no Vale Vamos para las casas Vamos para las casas Vamos a sacarse primero Pero con cuidado Porque puede haber gente A ver ¿No te ha hecho un agarrillo El tío? O sea Tío, quería saber Lo que le pasaba Ah, no, no Ahí, ahí, ahí Está la puerta abierta Están las puertas abiertas Y puede haber trampas Soy yo, ¿eh? Es que has venido aquí Yo he ido ya, ¿eh? ¿Has sido tú? No Pongo que ponerme bien Ponerme bien Es loco Ahora aquí ya no hay nada Vámonos A la izquierda no hay nadie Vamos a ver aquí Vamos para la casa Por detrás Sí, es que ¿Por qué vas por fuera, tío? Digo Este tiene una estrategia De esconderse de mierda Pero cuidado también Que aquí está, mira Aquí está esto de aire Y en cualquier momento Nos pueden mirar Espérate He escuchado a alguien He escuchado a alguien Sigueme, hombre Te sigo Espérate, espérate Hay alguien ahí Están ahí ¿Dónde? En la casa adentro, cuidado Están dentro de la casa ¡Mierda! ¿Te hago en la leche? Está aquí, está aquí ¡Cuidado, cuidado! ¡Te destruyo, te destruyo! ¡Hostia! Me ha puesto fino en un segundo Están matados, ¿no? Pero es que... Bueno, no me han matado Me han violado, ¿sabes? ¿Qué te quedas camino? O sea, le he escupido Vamos, le he disparado Y me he quedado bien ¿Vale? ¿Qué están reventando Toda esta gente? Porque están construyendo Están construyendo esta gente Fíjate lo que lleva, tío Lleva hasta un kinder huevo detrás, tío Esta gente es pro, ¿sabes? Es una... Esta gente es pro ¡Qué asco de vida, tío, eh! ¡Qué asco de juego! Y por eso la gente Por ejemplo, la gente nueva Que estamos entrando para jugar A ver, es divertido Porque mola Pero claro, también te rayas Por el decir De que sales y pum Te mata y dices Joder, tío Pero Hemos llegado ¿Cuánto la posición antes? ¿Cuál era? La séptima, ¿no? No sé, tío Ya ni lo miro Para deprimirme No, pero la primera Ha sido 50, me parece Y te he dicho Guau, tío Hemos quedado la mitad Pero después Hemos quedado súper bien ¿Ves? No Si estamos en dúos Y quedas al 50 Quedas el último Te han hablado a ti, tío Te han hablado a ti, tío ¿Eh? Tienes el Messi en el puesto, ¿no? No No, soy yo Soy, soy yo, soy yo, soy yo, tío Tío, a mí no me rayes, ¿eh? Soy yo Es que ya me rayo Yo soy un profesional Que yo era youtuber antes, ¿eh? Joder, me acuerdo, tío ¡Refrix! Y hacía sus cortometrajes Y sus cosas chumas Que no tenían gracia ninguna Pero bueno, da igual ¿Qué? Hacía los cursos típicos de Con el chito, con el chito Sí, pues tú lo hiciste conmigo, chulo Es verdad Lo editaste tú y todo ese vídeo Sí, me acuerdo Me encantó Es súper divertido Ahí con el ping, 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 ping Que iba sumando Sí La moneda del Mario Mira, 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 qué bonito Mira, 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 mira mi estilo Mira qué estilazo de cartera tengo Oh, sí, oh, my God Sí, sí, mira cómo correr en cámara lenta Oh, oh, sí Hola, hola Eh, hola Eh, sí So Eh Eh ¿Qué pasa con esa gente, tío? Está pegado y todos ahí ¿Vamos al desierto o qué? Eh, al desierto no va a todo el mundo Vamos aquí Vamos aquí Ahí, con un par de Con un par de huevones ¿Vale? A todo el medio Al jaleo Ah, no habrá nadie, ya verás Al jaleo hay que ir al hielo, tío No, para jaleo, hielo, de jaleo Eso es para pajareo Vale, hay mierda, ya hay gente Vale, aterriza aquí Aterriza aquí No, no, no Mierda Joder Yo me piro Me voy a mi casa Que ya está lleno esto Está plagado Cuidao Te, 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 te Pero Estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí, estoy aquí Que yo te abandono, eh Te espero aquí Ah, mierda ¿Te has matado ya? Hombre, no Me encuentro con dos tías O sea, y me han pegado O sea, a uno le he matado Y a la otra me ha dejado ahí En plan ¿Qué vas a matar a nadie, tú? Que le daba una Y le he dejado medio muerta Ahora la están reviviendo Me cachi la mar, tío ¿Por qué ha encontrado la pum pum? Mira, ¿dónde estás tú? ¿Por qué has ido a la quinta con chinchilla? Te he dicho que me siguieras, tío ¿Será que? Que eso era un mal sitio El power, tío Ay ¿Llegará a cogerte o qué? Que no lo sé, la verdad No lo sé 210 metros Sí, sí que llegas Sí que llegas Pero ten cuidado, eh Sí No tienes arma Y no tienes arma Pero tú estás loco Hombre Vale, ves Cuidado Agáchate, agáchate Agáchate Ves la casa de... No, no Vas a la izquierda Sí, vas bien ¿Ves ahí? A la izquierda la gente A la izquierda Tienes la gente A la izquierda Cuidado, cuidado Ves que están ahí Enfrente tuyo Vale Vete a la gasolinera A la gasolinera A la gasolinera Entonces, a cogerte A la izquierda Que sí Que yo estoy... Vale, vale Estoy yendo recto Ya, ya, ya Pero ten cuidado Que están ahí Las guarronas estas Que me han matado Tío, qué rabia, eh ¿Siguen ahí? Las perras Que sí Siguen ahí Ahí están Ahí Ahí dándole Que te pego ¿Dónde vas? Estoy ahí dentro ya Cuidado Te han descubierto Cuidado Que ya está saliendo Que está saliendo La misma La misma La misma Venga Olo, olo, olo ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Han ido a vengarme Esa gente A la rubia Esa es la que he matado Con lo cual Se confirma Que la rubia Mueven primero En las películas Y en los videojuegos Han ido a enfrentarme Unas fans mías Unas fans Que fans Ni que le eches Sí, mira Yo te digo ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Qué fan? Leticia Figueredo ¿Y eso? Que me habló Por Twitter En 2017 En mi canal De YouTube Ostras, tío Leticia Estás agradeciendo Leticia Gracias, Leticia 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 Te ha matado Igualmente, ¿vale? Hostia A ver si es más feo, macho ¿Por qué? ¿Qué te ha tocado ahora? Ahora parezco un poco El de la película Esa del dorado No Que va No es el moreno El moreno El moreno Y este blanco perdido ¿Qué dices? Lo que digo ¿Quién estás viendo? Yo estoy viendo ¿Te estoy viendo a ti? Sí Y estás más chino Que pareces un chino ¿Qué dices? Que sí Parezco el del dorado Que no Que eres un chino El que se lía con la tía Pero que sé cuál es Pero que tú pareces un chino Ya verás ahora tu skin Ya verás ahora tu skin Pues listo Si no le puedo ver la cara Cuando estoy jugando No, pero puedes ver Que yo la vea Y que tú lo veas Y que entonces tú puedas verlo ¿No? ¿Cómo te pasa? No, porque no estoy siguiendo Tu streaming Vale, no Pero puedes darle la vuelta, tío O sea ¿Sabes? O sea Te das la vuelta Y te ves a ti mismo No, no Me sigue la espalda Es verdad Es verdad Es un chino Es un chino Eres un chinito Chinito feliz Oye, ¿tu madre está siguiendo esto o qué? No, que va a caer Si madre sigue esto Mi madre esto lo sigue Y se muere Puedes decir ya No, pues vamos a aterrizar ¿Dónde vamos, tío? No es lo que estoy pensando, tío Aquí, aquí Vamos aquí Otra vez ahí Que nos van a pegar Que no nos van a pegar Esta vez no hay gente que vaya Aparte Anteriormente Anteriormente En En Lost Oh, que tipos aquellos, joder Buah Tremenda Lost, eh Serie Serie que recomendamos De corazón La gente que no le ha gustado al final No tiene ni idea de la vida No, porque no lo han entendido Ya está Pues eso Tú estás perdido Si no lo entiendes Si lo dice al final Todo el padre Ya está Ya está Haciendo spoiler ¿Puedes no hacer spoiler a la gente? El dicho es que lo dice Todo el final El padre Nada más No ha dicho ni de quién ¿Cómo se va ahí arriba, tío? Que no puedo ir ahí arriba ¿Construyendo? Vamos De verdad, eh Ya está, ya está Ahí está ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Ahí tienes Arma Viene gente, eh Creo Que vengan, que vengan Hay otro tesoro, eh Te voy a dejar aquí una poción, eh ¿Dónde estás, tío? Estoy aquí Voy a coger el otro tesoro El otro tesoro está aquí Te dejo aquí unas pociones Gracias Aquí está Tesoro Ven, ven Oh my god Lanza granadas Lanza granadas, loco Lanza granadas ¿La quieres tú? No, cógetelo, cógetelo Vale Cógete eso Y me he dejado arriba La... Lo que he matado La de vida ¿Dónde está la de vida? ¡Ah! ¿Arriba, tío? Sí, pero me he caído, joder Madre mía ¿Qué quieres, tío? Si es que... Te cargas los suelos, macho Lo que hay No sé Me he dejado arriba ¿Dónde está arriba? ¿Dónde está arriba? Me he dejado aquí ¡Ah! En medio, tío Ya está Como lo bueno Estoy rompiendo mi propia escadera Ya está ¿Nos vamos o qué? Espera un momento Estoy tomándome la conchis Ahí está Estoy al 100% ¡Ah! Se ha asustado, tío Con tu cara Es que, mírate Si es que no te ves ¡Ah! ¿Se puede saber por qué Me estás haciendo esto? ¿Qué te he hecho? ¿Qué, tío? Bro, ¿qué te he hecho yo, bro? Espérate, espérate ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¡Para allí! ¡Allí, allí! ¿Dónde? A ver, pero Dilo con el mapa Indíclamelo con el mapa Ahí No me ha marcado nada, tío No me ha marcado una mierda Te he puesto danger ahí, tío Pero, pero, pero marca con el Con R1 Para decirme dónde ir Sobre el mapa ¿Ah, sobre el mapa? Sí, abres el mapa Ahí está Ahí quieres ir Sí Vale Pues vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Que no se ha dicho Que nos van a pegar a un agustio Lo sabes, ¿no? Sí, pero da igual Vamos para allá Vamos para allá No escucho a nadie Son los pajaritos ¿He escuchado pajaritos? Hostia, que da la play Y mi dos Casi, casi tiro la play Ya estamos Hostia, hostia Es un sniper No se ha visto, no se ha visto Timo, perro No se ha visto Ya está Se va a quedar con la gana ya ¡Hostias! ¡Dentra, detrás! ¡Está, está detrás! ¡Está detrás! ¿El compañero? Me ha dado, me ha dado Sí Vente, vente detrás del árbol Estoy aquí Que esté quieto ya, ¿no? Aquí, aquí ¿Qué viene, eh? Ahí, entre los árboles Para que nos vea Espérate, que no Que no Que viene detrás, tío Detrás, tío Esquierda, esquierda, esquierda Vámonos, vámonos, vámonos ¡No! Otra vez, tío No tenía putería, tío Te estoy diciendo detrás tuyo Esquierda, izquierda, izquierda ¡Ah! ¡Dios mío! Es que lleva alas, tío ¿Qué quieres con alguien con alas? Ya está Con un celestial no se puede luchar, ¿no? Con un celestial lo tienes todo comprado ¿No has visto One Piece o qué? Pues sí, que he visto No, hasta ese punto no Hasta One Piece con alas, ¿no, tío? No he llegado tan lejos Tío Tío, por favor, si eso tiene más paja que cosas La isla del cielo, tío O sea Ah, sí, sí Esa sí que la he visto Sí, sí Esa sí que la vi Pues ya está Esa sí, ahí sí, es verdad Sí, es verdad Esa es verdad Eso lo hemos jugado tú y yo Sí, es el tío de los aros, ¿no? Sí Vale, ahí sí Hasta ahí he llegado Pero más no llegué Ahora sí que soy chino Pero antes no era chino ¿Qué no? Que antes seas chino ¿Qué pasa? Que eso es un mundo ultra diferente Antes era un terrorista Ahora eres, ahora eres una chica vestida de squat ¿Qué dices? Ya la veo el chino Pues estás, pues, tío, tío, o sea, te lo voy a O sea, tú ves el futuro y yo veo el pasado ¿Qué pasa? Exactamente, tío, hostia, qué chulo, tío ¿Qué estás pasando? Luego, cuando veas el streaming Veas todo lo que te estoy diciendo Te estoy diciendo Te estoy viendo esto Pues mira, mira que es chino No es chino O sea, te estás confundiendo Ahora es chino Que no es chino Yo no veo el chino Que no es chino, cabezón Que esto es una... Que el chino este está todo cuadrado Y casi no hay chinos que estén así, ¿eh? Pero eso te he dicho antes yo Que te parecías al tío de eso De... 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 De la película esa que has dicho tú Eh... De Disney, no De Dream Wars ¿Cómo se llama? El Dorado Sí Eso Te he dicho que... El de antes se parecía Que no se parecía que era el chino El de antes El de la otra partida Que... Tampoco Cuando tú me has dicho que era el Dorado Era el chino Y ahora que es una chica Me dice que era el chino Pues no El de la anterior Yo no sé que lo haya dicho Ahora el chino En la preparación de la partida Yo veo el de mi partida anterior Ah... Interesante Para eso le digo que veo el pasado No, porque entonces ahora Yo... Yo ahora voy a tener el skin de la chica Pero yo estaba viendo al chino ¿Tú tienes el skin de la chica? Y ya te... ¿Qué haces tú pegando a mi colega? ¡Ese es! Vámonos otra vez aquí Vamos a ir a la misma táctica Que no no funciona Tú te has dado cuenta, ¿no? ¿Eh? Que no no funciona la táctica Bueno, no funciona porque nos han mandado a tubo a... Vamos ahí Venga, vamos, vamos Y hemos ido a donde a caer Sí, encima Ahora es mi culpa No, ahora es mi culpa Eres tú, sí Yo he tardado en caer, ¿vale? Pues que eres malísimo, ¿no? No, porque voy a... Yo voy aquí Yo voy por el trusor El trusor Porque arriba no había Aquí Yo no quiero un fusil de semi... Venga Por tener algo Aquí hay una poción para beber Ahí, ¿qué tienes tú? Y aquí hay otra Vale, pues vamos a tomar cada uno una Vamos a tomarla Para ser pro Hay que tomársela Tumba y digo ¡Ay, que duele la espinilla, güey! No me des con eso que te arrebiento, ¿eh? No te olvides con esto No te lo he bebido, tío No te lo he bebido Ahora, ahora, ahora Si es que parece tonto Si es que... Tonto, tonto, tonto No sé Me pico un tiro, ¿eh? No empecemos con malicias Que los conocemos ¿Pero te puedo pegar tiros o no? Hay otro tesoro, ¿eh? Espera un momento Ay, me ca... Casi me caigo, tío ¿Qué va a haber otro tesoro? A ver... Lo que intento escuchar Pero con tanto ruido Hostia, mal tío este, macho Eh... Escúchame, tres minutos Tres minutos Pues vámonos Para el centro, ¿no? Tenemos que marcar ya Un sitio para el centro Vámonos a... Márcalo tú Que se ve que eres el bueno Marcando ¿Lo has visto o no? Sí, ¿cómo coño vamos ahí? Muy fácil Cogiendo aquí Sí, sí Vale Planea Y... Vamos para aquí Primero vamos aquí Primero vamos a caer aquí ¿Vale? Es que hay abajo Muy bien, sí Oye tú Oye tus pavlots Hola, buenos días Buenas tardes ¿Quién estás tomando tu zumo? ¿Ya estás contento o no? Hombre Aquí Tardamos ¿Tú qué haces hablando en catalán? Tío, a ver si te van a banear Pero qué... Cállate la boca Gilipollas, tío Que hablas, tonto O sea, es un normal ¿Qué pasa? ¿Qué haces chaval, tío? Eres tú, ¿no? Sí, eres tú, sí ¿Quieres que hable en un catalán o no? Un momento, un momento, un momento He escuchado a alguien ahí, eh Era yo, tío No, no, no No tú haciendo esto Eso no He escuchado algo Espérate un momento Madre mía Con esto veo hasta las pestañas del tigre ¿Qué es? Las pestañas del tigre, tío No, es que estoy viendo aquí A ver si hay gente Venga, vamos, tío Cuidado, cuidado Ya está Ya hay pelea Lo he escuchado, ¿no? Me han pegado dos tiros Pero no me han dado ni medio ¿Dónde has ido? Ya se ha ido abajo, tío No lo sé El tío Pues no se ha ido abajo, condenado ¿Cómo ha bajado ahí, loco? ¿Por la rampa? ¡Aaah! Vale, si sos condenados hijos de su madre y vírgenes Niño rata, tío Están viniendo Vale Están... Sí, nos estoy viendo ¡Mira! Van con las bolas Van con las pelotis Y van con las pelotas volando Pero aquí hay más, ¿eh? Aquí no puede ser que sean solo esos ¿Nos metemos al agua o qué? ¿Qué quieres? Espérate un momento ¡Eh! Ahí están, ahí están Los he visto ¿Dónde, dónde, dónde? Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Que nos están disparando, loco Vámonos, que soy tonto Soy más tonto que... Hostia, hostia, que me han dado ¿Qué me han dado? ¿Qué me han dado? No, no Pero no me han matado Me han dado un tiro De mierda Que yo me reviento ¿Dónde están? ¿Dónde estás, tío? Pues estoy al lado mío, tío ¡Cállate disparando! ¡Que yo no estoy disparando! Sí, al lado mío Yo estoy huyendo Como la rata Vamos arriba Vamos aquí Vente, vente, vente Vente a la ciudad ¿Vamos a la hamburguesa esa o qué? ¿Dónde? No, vamos a... Vamos a irnos de aquí ya Vamos al centro ¿Por qué escuchas con el aire que viene? Sí Vale, esa es la gente O sea, vente dentro Estoy aquí y entro ¿El hotel este tan chungo? Hostia, este parece el hotel Que fui a la conferencia ¿En serio? Sí Qué lujo, ¿no, puto? Qué bonito, ¿no? ¡Hostia! Cógela, tío Está un buen francoterado Vámonos al tejado Y le voy a reponer fino a alguien Cuidao, cuidao, cuidao Que aquí he construido Pero ya se ha ido No, 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 están ahí Están ahí Están ahí ¿Dónde? Ahí Ahí, enfrente ¿Lo ves? No Cuidao, cuidado Les he disparado Vamos arriba del todo Vamos arriba, vamos a subir Para que no nos vean Y desde arriba ¿Ves cómo está disparando? Sí, sí Arriba, arriba, arriba Sigue subiendo Sigue subiendo Sigue subiendo Ya está Aquí, aquí Mierda ¿Pero para qué hacierto la puerta? Venga, pasa para adentro ya Solo tengo esta puta Perdona Sube, sube Vale Ahora construimos aquí Una rampita Cuidao, cuidao No, no, no Agásate, tío Ya está Es que no veo a nadie, tío Sí, no veo nada, ¿eh? Está en el otro lado Nos están buscando O sea, han visto que venimos de aquí ¿Vale? Y ahora van a subir Van a subir Vente, vente, vente aquí Vente aquí Solo puedes subir por aquí ¿Lo ves? Está subiendo No se escucho, no se escucho ¿Puedo decir que yo hecha? ¿Estás delante? ¿Eh? ¿Qué voy a estar delante? Estoy detrás, tío Apunta, puta ¿Cómo somos tan malos, tío? ¿Qué hacen esta gente Para ser tan buenos? No, es que yo voy con Voy con el Franco, tío Y con el Franco no puedo hacer nada Yo tenía más armas Pues a ver, me ha dicho Ir a algo, ¿no? O sea Tío, ¿tú avisas de algo? Pues no te he dicho Que solo tengo Franco Y te he dicho antes Digo, solo tengo Franco, tío De verdad Que asco de juego, ¿eh? Encima, encima Encima Se crean buenos y todos, ¿eh? Que asco de gente, tío De verdad, ¿eh? Tío, yo prefiero Minecraft, tío Pues vamos Mira, vamos a hacer una cosa En vez de esto Ahora vamos a ojar Como hemos hecho duos ya Vamos a construir O sea, vamos a crear Nuestro propio mundo Tú creas tu propio O sea, vamos a crear Nuestro propio mundo Para que la gente Puede entrar y jugar Y luchar ahí ¿Cómo se hace eso? Pues ahora lo veremos Ya, es modo construcción Ahí va, este cubipo No se salís de aquí, tío En Un duos Aprende está el duos Ah, coño Y pones modo creativo Y pones modo creativo Le das ahí ¿Le has dado? Venga Sí Vale, pues ahí nos vamos Y en modo creativo Pues ahí lo que podemos hacer Es coger y construir Creo, ¿eh? Ahora veremos Ahora va a ser que Va a ser que no, ¿sabes? O sea Ahora sí, venga Ping, pam Salimos y nos matan otra vez Por seguro No te extrañes A ver, más que te digo Puedes extrañar Ves si Diseña juegos con tus amigos Haz carreras Por la isla O crea la versión De Fortnite De tus sueños Tu isla Tus amigos Tus reglas Zona en obras O sea, que sí Que es como si fuera El este ¿Cómo se llama? El plan Que no me sale otra vez el nombre Y jugábamos siempre LittleBigPlanet Sí Es igual Es lo mismo Pero en versión así ¿Ves? ¿Dónde estás? Ahora que vengo aquí, tío ¿Dónde estás, tío? Geni, te veo Vale Eh Pues Tú sabrás Tú Dónde quieres ir O sea, ¿dónde quieres construir? Aquí Vamos Está guapo esto, eh En verdad Lo hice una vez Y nunca más Porque dije Hostia, tío No es fácil, eh O sea No es nada fácil Pues Si no fue así No me va, eh Ahí estamos Si es el mismo mapa De siempre Verdad, tío ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué pasa? Ah, que elige Dónde caer del mapa, ¿no? Y a mí esto ¿De qué me sirve? ¿Esto de qué nos sirve? ¿Tres horas? ¿Te estás dando cuenta? Lo que pone No Mira lo que pone Ah, sí Tres horas 53 ¿Para qué? ¿Pero por qué? No lo sé, tío Esto No, no No pido nada Hombre Si alguien nos alumbrará Por favor Alguna persona Que sepa De Fortnite Porque ahora Estamos solos Estamos tú y yo O sea, no hay nadie No hay ni Tato Hostia, hostia Que le he Que conseguí 300 de madera Pegándola a un árbol Claro, porque era grande Sí Y a la hierba 150 La hierba no es alquiterna La hierba Hierbajo Caca, eh Fíjate de hierbas, eh Oye, ¿dejamos el mapa plano? ¿O qué? Hostias Sí, pues sí, eh Vamos a dejarlo plano Sí, pero Te da marinera, eh Queda mí el cofre Te doy en medio ahí ¡Uey! ¡Tachón! Aquí Voy a hacer un tachón Una pistolita de mierda Una bomba Fetida Madera Munición ¿Para qué me sirve? Si aquí no vi a nadie Vamos a romper todo, ¿no? Oye, ¿qué me has dado? Oye, ¿qué me estás dando? Tío, ¿qué te pasa? Te da headshot Ahí está A romper todo esto Que no lo queremos para nada Y nos montamos en nuestra poca de casa Como los sims, tío Es que, a ver Es que creo que hemos elegido mal Porque En la que yo elegí Para modo de creación ¿Vale? Pues Elegías casas ¿Me entiendes? O sea, le dabas a A ¿Cómo te he dicho? Le dabas tú a una opción Y tú podías construir las casas Y ponías las casas donde tú querías ¿Me entiendes o no? O sea, sims total Sí Pero aquí donde hemos entrado No sé qué es esto, tío Es que no sé qué es, tío Pero yo sabía que este juego Era para pegar tiros, ¿no? Hostia, que puede romper el suelo Claro Pero romper el suelo y usar otro suelo, tío Vaya mierda el juego No es suelo Eso es suelo Eso es... Yo me quiero caer al infinito ¿Qué quieres encontrar un bug, no? Ahí Un bug de los grandes, ¿no? Hombre Pues no, aquí no va a pasar eso ¿Qué versión está ya, Fortnite? Oye, ¿en qué versión qué? ¿Qué versión está ya? En la 9 Va por la novena temporada Ah, que le llaman temporada, no versión Pues versión, la verdad es que no lo sé Soy muy inepto para esto Que tengo 999 madera Sí, ya no podemos más Estoy robando por eso Estoy cogiendo metal Los coches Las farolas Uy, un camión Voy para allá Voy para allá Un camión Un camión Un camión Un camión Un camión Aquí creo que también sirve para practicar, ¿sabes? Es construir ¿Sabes lo que hicieron? Cargar la casa esta Esta es tú Sí, sí A ver No se puede mejorar el pico Porque va muy lento, ¿eh? ¿Qué va muy lento? Yo quiero reventar las paredes de un golpe Yo soy así de perro ¿Eh? Yo soy así de perro Yo me quiero reventar las paredes de un golpe ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en nuestra casa en sueño, Tete? ¿Qué vas a estar haciendo? ¿Eh? Oye, se hace lo que se puede, ¿vale? Hostia, una pistola dorada ¿Dónde estás construyendo tú? En el campo de béisbol De básquet Béisbol, perdona De fútbol americano, tío Que es un normal que soy, tío De básquet, tío ¿Eh? De básquet, de básquet Que no es de básquet, tío Pero que mierda La estás construyendo de madera, tío ¿Qué cosa más fea? Oye, que aún no ha terminado, ¿vale? Espérate, que tengo una puerta ¿Cómo se pone la puerta? Ya tiene la puerta Estaba intentando hacer... De hecho, mira, ¿ves? Aquí está... No es la entrada, ¿vale? La entrada de verdad está aquí Hostia, pero qué cutrero eres, ¿no, tío? Aquí subes y aquí pues estaba... ¿Qué más fea has hecho, tío? Bueno, tío, pues estaba intentando terminarlo, oye Que estaba... Y me he caído, ¿sabes? ¿Ves? 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 La pala... Y... Le pongo la madrica Ahí también quieras o no Ganas skills de... De... ¿Cómo es esto? De... De montar Ahora el techo Porque estoy tardando... Ah, porque es de metal Ahí, ¿tarda más en hacerse? Sí Eh... Una escaladita Ese se olvida un poco buena, tío La mía, ¿no? Sí, sí Así o... Así o... O sea, no se ha notado, ¿no? Apenas se ha notado Ahí está La cuestión es montar... Espera, a mí me tarda mucho construir las paredes, tío ¿Qué va? ¿Me estás jodiendo? ¿En serio? ¡Viene, viene, viene! ¿Dónde vas? ¡Rubia! Ah, está... Hacé un balconcito bueno, tío Ah, un balconcito ¿Te gustan los balcones? Sí, pues... Pues el balcón más grande, ¿no? Hombre, es que rodea toda la casa Ah, amigo mío Qué buena idea Y vale, entonces aquí lo que... Vale, vale, entonces entonces... Tío, me has puesto aquí una pared que te la voy a reventar, ¿eh? Reventala así porque me he equivocado Y aquí voy a construir esto Y aquí... Y entonces sirve para subir al siguiente nivel Que aún no está construido, pero estoy construyendo ahora mismo Hostia, si alguien se está viendo este vídeo Tiene que estar entretenidísimo, mucho Si hay, no tenemos a nadie, tío Si a mí que me va a ver Se ve luego Luego la gente lo ve Porque se queda grabado Y luego lo subo a YouTube A veces no Que eso va a ser guay ¿Has visto lo que he construido aquí en Escaidita? ¿Lo has visto o no? ¿Dónde? ¿Fuera? En el balconcito ¿Has puesto el balcón aquí? Si te da la vuelta Mira qué bonito Mira qué bonito ha quedado Aquí subes Aquí, pam Ahora Poca protección tiene aquí Que tiene que salir al balcón para... Bueno, aquí ya podemos... Ya podemos dar por finalizada, ¿no? Aquí ponemos las paredes, ¿no? Y me estoy quedando sin madera, ¿eh? O sea... Te lo digo, ¿eh? Es que he pegado, ¿no? A ver, a ver... Sí, bueno, sí Un poquito ¡Uy! ¡No montes aquí! ¡No montes aquí! ¡Aquí está la entrada! ¿Por qué está azul, tío? Porque la puedes quitar ¿Ves? Vale, bien, sí Bueno, a tu manera Muy bien ¡Jajaja! ¡Hombre! Y ahora ya arriba Pues ponemos el techo O ponemos techo definitivo O... ¡No, no, no! ¡No quiero construir esa mierda! ¡Me cago en la madre que lo parió! ¿Qué te pasa? ¿Qué te voy a decir? Que si hacemos otra... Otra... Esta ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Has hecho bien? O sea, que no vas mal encaminado ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a decir? No, que yo quiero usar a otro tipo ¿Otro tipo de qué? Esto ¡Me cago en...! ¿Qué te está pasando? A ver... ¿Qué te está pasando? Ah, y esto que lo construyo, hombre ¿Eh? A ver... ¿Qué? ¡Ah! Pero eso ya va a finalizar la casa, ¿no? ¿Ya? ¿Y cómo estamos? ¿No era esto el último piso? Sí ¿Cómo de alto es esto? Esto es una mierda de casa, tío Pero si no tiene altura Si aquí me tiro, me sorvivo Bueno, pero se puede hacer por otro lado, hombre Así liamos a la gente, es un laberinto Tía, pues en verdad Esto es muy laberinto, ¿eh? Me he perdido hasta ahora Hombre, no tanto, ¿eh? Ah, de verdad ¡Buah! Hacer un laberinto de madera Molaría un montón, ¿sí o no? No, de metal, de metal Ya, pero es que te pasas cuatro años Espera, donde estás Voy para allá Ahora bajo por aquí Y ya estoy fuera ¡Molto PN! ¡Molto PN! ¡Bienvenido, amigo! ¿Qué te pasa, tío? Que a mí me disparé, loco No sé Te has cagado, ¿eh? Que te lo has visto la bola esta Que luego no me la saco en la partida de tiros Pero no te va a quedar ¿Qué partida ni que le eches? Si aquí... A ver, ¿tú como constructor? ¡Que te quitas, coño! ¡Que te estoy hablando! ¡Deja hablar! Que si tú apretas al botón de... Al botón de... De opciones Sí Selección de equipo Reaparición Pues no me sale nada, tío Espera un momento Es que claro ¡Ah, sí! Si apretas hacia arriba Vale Sí Aprieta hacia arriba con el botón analógico Y te pone El inventario del modo creativo está disponible Donde se puede construir Ya, ya Y donde se puede construir todo En el modo creativo ¿Y dónde está? ¿Tú has dado cuenta? Esta escalera, que mierda Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven, ven, ven Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo ¿Qué pasa? Esta mierda que es, tío Si te va a la pared No, te vas para... Vas a echar Y ya está Mira que rabia ¿Has visto? ¿Has visto? Tío, pero queda estéticamente horroroso Estéticamente, pero así Y mira que vuelta da Y entonces encima Esto que hace aquí ¿Pero por qué me has tirado esto? Ah, ese balcón Tío, a ver A ver si aprendes a construir, hombre ¿Pero qué haces? Pero si lo he hecho yo igual Lo único que has hecho es que me has tirado esto No, la tenías aquí, la pared ¿Ah, sí? Sí Ah, vale, vale, vale Pues vamos para allá Estética, hombre Estética, estética Es una mierda ¿Qué dice? Tendría que ser más grande De hecho ¿Cómo se sostiene? A ver, vamos a ver Pues venga, vamos a hacerlo más grande Espérate un momentito Vamos a mirar cómo se sostiene Eso es para empezar A ver, si me caigo me mato No me mato Vale, bien Se sostiene Pero tú lo estás haciendo más larga No más grande ¿Qué problema tiene? Pues mola más hacerle más alta Hasta que llegue hasta el cielo Pero espérate Ay, cuánta madera hay aquí Voy a coger madera, ¿vale? Sí, sí Ya estoy casi Ya está, ya tengo madera a tope Y ahora yo por abajo Lo que hago Lo que hace por abajo Yo ir a la construcción por abajo, ¿vale? No, no, no lo hagas por abajo Así, a los laberintos, hombre Y aquí para arriba otra vez O sea que hay que Para subir arriba Hay que ir por aquí, ¿no? Sí Vale Vaya cabrón Que eres, tío No, voy para allá, ¿eh? Ahí va Ahí va Ahí voy Ahí voy Ahí na, na, na ¿Qué estás haciendo, loco? ¿Y el laberinto? No te lo estoy diciendo Pero ¿qué laberinto? Ni qué mierda Niño muerto Aquí yo no me pierdo Aquí yo no me pierdo Ni queriendo Vale, a ver Ahí está, ¿bien? Hago Laterales, ¿no? Esto Bueno, tú solo todo ¿Vale? Tío Tú construyendo A ver, a ver, a ver A ver Es como la entrada del laberinto, ¿no? Esto es la entrada del laberinto Como que entras aquí, ¿no? Y dices Guau, ¿qué es esto? Entras por aquí Claro, tú entras aquí y dices Dios, ¿qué es esto? Y esto he hecho al revés Vale, vale Ves, mira Tú entras por aquí y dices Dios ¿Y esto? Y desde aquí Empezamos a construir La parte de arriba ¿No? Supongo Vale ¿Me queda claro? Ya está construida la parte de arriba Voy a probar otra vez Esto que he hecho aquí A ver si me ha quedado bien ¿Da la sensación de perderse o no? No Pero no pasa nada Le faltan puertas en este cacharro, ¿eh? ¿Cómo que le faltan puertas? Sí Pero es que no tenemos puertas A mitad de juego, tío O sí, o sí, o sí Sí que le he puesta, espérate ¿Sí? ¿Dónde? No, no, sí, nada No, 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 no No hay puertas No hay puertas, loco Lo siguiente lo voy a hacer en metal A ver, por chulo ¿Qué estás haciendo? Ah, pero aquí hay más bonito Qué bonito Lo he dejado ahí Bueno Vamos a hacerlo aquí también ¡No! ¿Qué pasa? Que me he confundido Que está construyendo No se puede cancelar Lo tienes que reventar No, se puede cancelar ¿Desde cuándo? Bueno, te acercas Y haces Pum Pones editar ¿Sabes no? ¿Y por qué me he confundido Srappet? Pues no me ha puesto ¡Quítate esa paella de aquí! ¿Sabes? Quítate Esa paella no la quiero aquí Está reventando esto Ya está Ya está Ya está Ya, ya Ya que me ha quedado a gusto Vale Hago laterales Para seguir subiendo ¿No? Sí, sí Yo voy haciendo A mi bola Tú me subiendo Y ahora voy Vale, yo voy a hacer laterales 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 Lateral 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 Y hago una subita ¿Dónde está la subita? La subita la hago aquí Que te quede Para que no te quejes Que quede estéticamente Lo voy a hacer aquí La subida, ¿vale? Venga En medio, ¿eh? Simétrico En medio En medio En medio es aquí O sea, aquí Y aquí ya Monto todo lo demás Joder Ya le cago Ya le cago Ya le cago Esto no pinta nada aquí Ya está Está en plan Hater ¿Ande vas? Déjame Tú a mí Hostia, hostia Esto no lo quiero yo ¿Cómo te pasas, eh, tío? ¿Te has ido a la conchinchilla? Hostia, ¿qué? Ahora sí Hostia, 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 hostia Ahora sí que parece Un laberinto Casi laberinto Un buen laberinto Laberinto El laberinto Será A ver Pasa, loco Voy La subida está final, ¿eh? Esto que he hecho aquí ¿Qué es? Ah, vale No, aquí no hace falta Aquí lo que te falta Es una pared, tío Aquí falta una pared ¡Ah! ¡Me he quedado atrapado! ¿Dónde? Aquí No, tú Y tus construcciones Te quedamos ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ya está, nada No he dicho nada Está todo bien comunicado A mí no me jodas Si lo he hecho yo Está bien comunicado Comunicadísimo Que no Que no te pongas ¿Está azul? Azul Confirmar A ver R R No Dios, qué rubios soy De verdad Os lo juro por Dios Os lo juro Qué rubios que somos Qué rubios que somos Vale A ver, Sammy De verdad O sea Pico, ven aquí Pico, ven Pico Fuera Eso fuera Vale Eso está bien Ahora está bien Esto me está quedando Espectacular Esto me está quedando Aquí también Aniquilado ¿Eh? Hostia Si tienen agujeros Las paredes de ladrillo Pues no estás haciendo De ladrillo Todo lo que hemos hecho ya ¿Eh? Café Estábamos haciendo madera Pero me quedo sin madera Y me ha puesto A hacer ladrillo Pues venga Oye, pero tío Que me ha dejado Encerrado Que no Que está perfecto Que me ha dejado Encerrado Que ha puesto Una puerta Donde no hay Aquí ¿Qué puertas? Si no existen las puertas Mira que Bueno, pues Entonces, ¿cómo paso? ¿Dónde? Aquí Márcamelo, anda Eso no lo he puesto yo Esto no lo he puesto A mí no me ligues Yo no lo he puesto tampoco Yo estoy haciendo El calmenico este Ah, está Casper aquí También está construyendo Tejo La has puesto tú, tío Que yo no la he puesto Casper Casper, eh No Casper, eh Casper ¿No sabes quién es Casper, tío? No, tío ¿Quién es, tío? Eh, el fantasma ese Con la bandera homosexual Bueno, LGTBI Eh, anda Pues no lo sabía A ver Ya hay cosas que Se me escapan de 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 mi vida, tío Es de Vox, tío Y Mira, nada Vamos a ver Política Porque política No sale de mi canal, eh Que yo no estoy He hablado De un partido político Que pusieron un tweet Con el fantasma ese Sí Y la gente se la ha quedado ¿Sí o qué? ¿En serio? Sí Búscalo, Gaisper Pues lo voy a hacer Ahora no lo voy a hacer Ahora estoy construyendo ¿Qué haces, tío? Pues estoy ¿Qué bien estás haciendo aquí? Pues estoy poniendo Lo que viene siendo Techo Pues tu Casa no tiene techo Y una casa sin techo No es una casa Igual que dices tú A mí se me está montando Ahora todo En plan Lento, ¿no? No, no, no Mierda Subir Hostias, estamos bien, sí Vale Voy a hacer la siguiente subida ¿Vale? La siguiente Aquí faltan Aquí falta Faltan Sí Ahí falta Esto Y falta Aquí Esto Y entonces Espérate, la gente Aquí Aquí Ya sé construir más que tú Tus ganas, chaval Tus ganas Las ganas tuyas Venga, hazme una vallita Hazme una valla Aquí, una valla Medio baja ¿Dónde? Hazme aquí una valla baja ¿Dónde quieres una valla? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí, aquí? Una valla ¿Aquí? Sí Toma, ahí está ¿Qué mierda es eso, tío? ¿Quieres más? Mira, mira, mira Encima corriendo Mira ¿Quieres más? Mira, mira, todo ¿Cómo has hecho valla? Ostras, es verdad Mira Mira, mira Le das a editar Le doy a editar Y A los cuadrados Le das con el L2 Y se levantan Y ala Toma ¡Oh! A ver Ostras, tío Voy a chutar esto, tío Chuta lo mío Anda, chuta lo mío Y Aquí, vale A ver Una que no esté montada, tío Voy a hacerlo Una que no esté montada, ¿no? O puedo hacerlo con Igual, ala, aquí Aquí le das a editar Editar Pim, pim Hala Editar Y L2 Te salen unos cuadrados R2 R2 Sí No me sale ni cuadrado, tío ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, loco? Tío, deja apretado Mira ¿Pero cómo lo has hecho? Ven aquí Ponte encima de esto Me pongo encima Estoy aquí Vale La redonda la dejas apretada Vale ¿Sabéis qué tal salió cuatro cuadros azules? ¿De qué? Sí, me ha salido azul Me ha salido Sí Vale Pues te vas a este de aquí Sí Y dale al R2 R2, tío R2 Ah, el de atrás Que es un normal ¡Anda! ¡No ha hecho nada! ¡Ole, tío! ¿Y ahora qué? Confirma Ya está, dale ¡Qué chulo, no, tío! Pero eso ya es Construcción Ya pro, ¿sabes? Te has hecho aquí ya Hay que hacer todo esto Hay que hacerlo también Eso déjalo tranquilito Porque te la vayas ¿No vas a hacer el segundo piso, tío? ¿Eh? Estaba yendo para ahí ¿No vas a hacer el segundo piso? Pues si no ¡Bim! ¿Sabes? No puede pasar hacia otro lado Sí, sí Ah, pues Una gaseta Una casa cualquiera, ¿no? Tiene que haber el váter Pues aquí Aquí estará el váter Pues venga Lo voy a hacer el váter, hombre Pero vamos a hacer el váter Si la puerta no se puede abrir luego No tenemos puerta O habrá puertas Espérate, espérate ¿Ahora que lo dice? Déjame, déjame Es verdad, espérate Es verdad Y hace la subida Anda, que tú tienes más huevos también Quita la subida ¿Cómo se hace la subida, niño? Antistético Estaba probando yo cosas, tío Lo derrumpé Voy a probar eso Que me has enseñado tú a mí ¿Ahora? Eso lo puedes hacer Con todas las formas Sí, sí, sí No, no, no Es tremendo, tío O sea, es 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 la Es la po Hace aquí una ventana en el váter Para que te puedan ver, hombre Mientras caga ¡Eh! Esa ventanica Pero solo una, tío O sea ¿Cómo se ha hecho la ventana? Igual La dejas apretar la redonda Y te sale Y confirmar Te salen nueve cuadrados Ahí está, ahí está Ahí está Qué bonito aquí Aprendiendo a construir ¡Eh! Aprendiendo con nosotros Ese es el baño, ¿no? Sí, tú dices Aprendiendo con nosotros Pero no es sobre todo el mundo, tío ¿Cómo? O sea Y ya no sabes Todo el mundo esto Son los pringos de mierda Pero ya lo sé Pero por lo menos Yo soy feliz Sabiendo que puedo hacer Una pared Y entonces Le doy editar Y Y Y Y Marco aquí Y marco aquí Y Confirmo la pared ¡Hostia! Una puerta ¡Toma ya, chaval! ¡Dio! ¡Una puerta! ¡Toma ya! ¡Tenemos el baño! ¡Tenemos un baño, tío! Ahora falta hacer cagadero, tío ¿Qué? Es verdad Pero ¿cuál hacemos, tío? Eso no se puede construir, tío Eso ya no se puede construir Vamos a hacer el techo Porque Un poco de intimidad También va bien, ¿sabes? No Estamos quedando sin material, ¿eh? O sea, ¿dónde está la suite? Ves a buscar material Ya verás qué guapo ¿Cómo volver aquí? Pero, pero ¿Qué ha hecho? ¿Por qué me ha roto la rica? Pero que no hagas piezas arriba Que arriba va a ser otro piso Me da igual, tío Este se queda así Vale Se va por otro lado ¡Ah! Por estética Claro, tío Vale, vale, vale Hombre Pues voy a ir por material Bueno, tengo material Tengo metal No, venga Vamos a por material, hombre Vámonos, vámonos Vámonos, papá ¿Qué? ¿Vamos? ¿Nos morimos aquí o qué? No, tío Ah, también hay una cosa ¿Sabes que hay una forma también de bajar, no? Así ¿Cómo? ¿Ves? ¿Ha visto? ¿Ha visto? Pero si te has reventado mínimo No me he reventado Venga Pero yo quiero arrancarlo al busto Estoy poniendo al busto en la casa ¡Ja, ja, ja! ¡La declaración! ¡Claro! ¿Qué más? Minecraft, tío Hombre, la evolución La verdad es que lo que viene son los arbustos Sí que parece de Minecraft Eso no hay que negarlo, eh ¿Y si cogemos de la casa? Hostia, pelado, qué guapo nos está quedando, tío Parece un elefante ¡Flipao! Bueno, bueno Un elefante ¡Ooooh! Otra cosa, hijo Porque la pinta que tiene Le falta más amplitud a la punta Para hacer la otra cosa No, no, déjate de rollo De construir más palante Y vamos a hacerlo más larga Para arriba No palante Un elefante, tío ¿Va a hacer un elefante? No, un elefante Se balanceaba Estoy cogiendo ¡Hostia! Ahora podemos hacer la puerta aquí Claro Ahora podemos hacer todo guay Gracias a tu gran sabiduría ¡Nemi! Es que está picando, tío Espera un momento, eh Quiero salir calzones A recoger un paquete Un segundo, eh Ahora vengo Y me van a dejar a mí solo con la gente Y se va aquí, claro Como estoy yo Y si este está Tiene mejor que Que yo O sea, que el del canal Hostia ¡Nemi! ¡Nemi! ¡Ya estoy aquí! ¡Ya he vuelto! ¿Tú qué has dejado Me solo con la gente De tu canal, tío? Para Ode, Mari ¿Qué te has traído? A mí nada A Ode Creo que son dos vestidos ¿Estás trabajando o qué? ¿Quién? Ode, sí Y claro, tío Está en la zapatería, tío ¿Qué te pasa? Ya, ya Pero tiene horario, ¿no? O sea Claro Sale a las cuatro Y luego toca ir a hacer fotitos Por la noche Obviamente Porque soy fotógrafo también A un bar ¿A un bar? Sí, a un bar Ahora estamos con eso de Así Hacer trabajos a bares Tener comidas ¿Me entiendes? No, está bastante chula La verdad Me gusta Me gusta más casi Que hacer fotos ahí Que a hijos de casa Hombre, la verdad Porque haces fotos a los platos ¿Sabes lo que hicieron? ¿Y a la gente no? A la gente Bueno, también Pero Es por una parte platos Y por otra parte Pues lo que viene siendo La presentación de platos Para los incluidos en los menús Y el rollo este Sí Eso está guay Vale Yo estoy casi A tope de todo ¿Eh? Yo no Yo madera Es la más fácil Vale, ya está Ya estoy a tope de todo Y ahí para allá ¡Yahuu! ¡Hostia, un cofre! ¡Hostia, cómo mola, tío! ¿Lo has hecho? ¡Hostia, un arco dorado! Oye Hay una cosa que es muy fea Espérate Que voy a quitar Esto sí que es feo Voy a editar esto Me he quedado sin Baterías ¿En el mando? No, no En el mando Ya me he quedado sin baterías Antes Pero hay que decir que 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 hay una cosa Que no me gusta aquí Que antes he puesto Lo estaba destrozando O intentando romper Y no he podido Necesito munición Munición Aquí está Ahí está Munición Yo lo pido Ellos me dan Pero ninguno es para la mía Muy bien, ¿eh? Estupendísimo De la muerte ¿Qué dices, tío? Aquí que me estoy peleando Para conseguir munición ¿Tú estás viniendo o qué? Al sitio que toca ¿Dónde estás? Es que hay un cofre Y me pone muy nervioso No encontrarlo Mira, te voy a disparar una flecha Por aquí ¿Sabes dónde quiero llegar? A ver A ver si me ves Mira ¿Me ves, no? ¿Ves aquí abajo? Sí Vale Ahí 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 Pero para Pedazo de perra ¿Qué te pasa? Dispara eso ¿Eh? Desde la otra ventana Vete a esa ventana Voy Vete a esa ventana Y rompe esa porquería Que he hecho antes yo Esa aberración Tío Es que eres un sinvergüenza ¿Te acuerdas Lo que hemos saltado antes? Uy No, no, tío La pared no, tío También, bueno También Luego la construyes Ya está Gracias Ya está De nada Ya puedes tapiarla Te queda estéticamente muy feo Horrible Quedaba Sí, bueno La mezcla de materiales Que tenemos tampoco Te creas tú que Bueno, pero a ver Las cosas como son Tenemos puertica ya Mira la puerta Hola Y cerramos la puerta Siempre después de esa Y esto aquí Esto Esto aquí abajo Queda muy pobre ¿En qué? Aquí voy a hacer Voy a hacer Una Aquí abajo La entrada No No hemos pensado En En pared ¿Sabes? A ver que voy ¿Dónde? Aquí Porque por ejemplo Si cojo Aquí construyo Una pared Y aquí construyo Una pared No sé bajar Tío ¿Qué? Entonces no sé bajar Espérate Espérate Ahora estoy haciendo Una pared Una pared Por aquí Por aquí Esto está el balcón Sí Por aquí Yo estoy construyendo Aquí un laberinto Ya Bueno ya lo tenemos Porque yo no sé Salir de la casa Que hemos montado Vale Eh pues Pum pam Vamos a cerrar la puerta ¿Qué? Pero ¿Por dónde se sale tío? Tío ¿En serio tío? Sí Espérate 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 Que me falta Una cosa Que por eso Creo que no puede salir Espérate Aquí está La puerta Me has dejado Cerrado cabrito Claro tío Espérate Ya está Aquí la puerta Y aquí está la puerta Ya está Cerramos la puerta Que de hecho Mira vamos a poner Otra puerta aquí Para gente que sea Que diga ¡Hostias! Pues Aquí Otra puerta aquí Otra puerta aquí Y confirmamos Ya está Ya está A ver Esto me está dejando loco A mí mismo Y le he hecho yo Entonces Aquí también Pasa lo mismo ¿Ves? Aquí está pasando lo mismo Exactamente lo mismo Aquí faltan paredes Tío Si es que Antes nos hemos puesto Bien Pero hay que perfeccionarlo Ahora Ahora ya que sabemos Construir bien Vamos a hacerlo bien ¿Sabes o no? Vamos a engañar a la gente Que se piense que hay cosas Cuando no las hay Que va a entrar alguien aquí A jugar No Da igual Pero yo me lo creo ¿Vale? Soy feliz creyéndomelo Tú crees mucho tío Soy yo Me yo Tío Ya está ¿Ves? Ahora si bajas ¿Dónde estás tío? Ah estás aquí Si bajas Tienes las escaleras Por aquí Y aquí tienes la puerta ¿Para dónde? ¿Ves? ¿Para dónde? Ah amigo Ahí está ¿A dónde vamos? Ahí está No te voy a ningún sitio Como si quieres poner una puerta Y si bajas Mira ven ven Si bajas aquí Dices Coño A ver por aquí Y mira lo que encuentras Eres un perro Vamos a hacer aquí otra puerta ¿No? ¿Eh? No aquí no tío Porque es la salida tío Aquí caca O sea aquí ya Eso Mira Ah pues vais a entrar Es que no Si 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 Buena buena idea Cerrar una puerta Si puede cerrar la puerta Mira tío Educación Aquí falta algo Aquí también falta una puerta Ahí está Madre mía Es la casa de las puertas ¿Eh? ¿Qué esperabas tío? Vale Ahí está Jolines Que me tengo encerrado yo mismo ¿Sabes? Pero por qué me han construido ¿Se das perra acá? Vente Vente Que me ha construido ahí debajo Me he quedado flipando tío ¿Qué es esto? Para liarte Ah bueno pero Espérate Si montas aquí Justo aquí Montas una puerta Queda guay ¿Sabes? Esto así Pam Una puerta Se deja estos locos ¿Sabes? La gente En plan Hostia Una puerta ya Y entonces entras Y dices ¿Otra puerta? Hostias Y apretas aquí tío Viene aquí A saco Otra puerta No me he gasto locos Esto de Esto de Modo Construcción Quieras Quieras o no No matas a gente Pero te lo pasas bien tío A ver Ahí va Ahí va Ahí va la puerta A ver la puerta Que he hecho ¿Aquí de dónde va? ¿Cuál? He hecho aquí una puerta Y no sé dónde va No está la puerta Aquí detrás de la escalera Vale, vale Ahí va la puerta Esa es abajo ¿no? Estoy viendo Que está abajo Aquí voy a hacer El traspaso De las puertas Para que luego digan Que no se va a construir ¿Eh? Hombre Yo te he hecho aquí Un balcón y todo Para que pongas las flores Que te trae aquí Te sale ¿Cómo se llama esto? Al campo de ¿De qué tío? Al campo de mí De fútbol americano A este Ah vale, vale, vale Ah, pero aquí es bonito ¿No? En plan cookie Hombre Te pone ahí tus flores Unas margaritas Una petunia ¿Qué estás haciendo tío? Pues estoy yendo Pues la verdad es que me he perdido Venga Vente por aquí Vente, vente Esta puerta La puerta está Esta puerta no está bien Porque esto puedes hacer trampa Y subir por aquí directamente Quita La quito Sí Quita La quito o no? Sí, sí Ya la quito yo La quito tú Venga Vente por aquí Ya verás lo guapo Que me ha quedado Que esto tú no lo has visto aún Hostia Salto Hostia Vamos a hacer uno Que fuera Salto, salto, salto Hacemos un parkour ¿O qué? Por eso digo Un asis Aquí te faltan paredes tío O sea Esto está muy Esto está muy soso Tío Está pobre Está pobre Está muy pobre esto Eso O sea Para engañarlos un poquito también ¿Sabes? Para que se piensen Que hay algo ¿Sabes? Aquí no hay nada En verdad ¿No? No, no Venga, vamos para arriba Voy, espera Vete, vete Ahí voy Ahí que voy Hostia, pedazo Venga Esto parece Esto parece La línea 3 tío De Barcelona ¿Sabes? Eso me ha pasado gracia Y dices ¡Madre mía! Ahora montamos el paqui ahí Ahí montamos al paqui Le ponemos a los que tocan Aquí está El violín está ahí Aquí está el paqui Y aquí está la casa Que puedes entrar por otra casa diferente ¡Olé! Pero que bien, ¿no? ¿Cómo te lo han montado? Pero destruye esta casa ¿Eh? Destruye esta parte de la casa, ¿no? Porque queda un poco fea, ¿no? O sea Y yo voy a destruir esta por ahí Voy a la pinta Ah, o sea Que esto no lo puedo romper Vale Aquí hay ¿Es cosa mía? ¿O las...? No ¿Qué coño? Es que ahí me equivoco Vale, vale Es que estaba yo flipando Yo aquí Y he pasado de arreglarlo ¿Qué es eso, tío? O sea Aquí va una pared O sea Aquí va otra pared Obviamente, ¿no? Y ahí a otra Sí Y aquí ya no queda nada Porque esto no es nuestro ¡No! No, no Ah, bueno No pasa nada Ahí está Ahí está Ahí está Y ahora entonces Entonces aquí seguimos construyendo, ¿no? No, no Vente, vente Esto es para que quiera saltarse el pasillo de la L3 Vale, vale Es que pasillo Y por aquí sigues L3, tío Es que flipa, ¿eh? ¡Eh! ¿Eh? Una de las cosas también que es verdad Que me recuerda mucho Hacemos aquí un parkour ese de ir saltando Hostia, sí, 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 sí Sí, 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 sí Mola, mola No, pero no podemos morir, ¿eh? Vamos para arriba Pero digo, ¿sabes lo que... Lo que... Lo que... En el juego Tienes que ir saltando siempre también Y me recuerda el Doom Que para que no te maten Saltar, ¿sabes? Sí Aquí también tienes que hacerlo ¿Eso qué es, tío? ¿Eso qué mierda? ¿Quién ha hecho esta mierda? Pues ha hecho tú, tío, o sea Espérate, voy a cerrar esto No, pero... ¿Y cómo subo? A ver ¿Listo? ¿Qué por aquí se subía? No, por aquí te saltan la L3 Y no me gusta eso ¿Pero entonces cómo subes? No, no... ¿Este era la subida? Este era la subida No, vente aquí Moñigón, que este era la subida, mira ¿Qué estás haciendo? ¡Epa! Aquí sí que le he cajao yo ¿Qué has hecho, tío? ¿Dónde estás? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué te ha caído en esta casa? Pasa, pasa, pasa Ya está, ya ha pasado Venga Cuidado que te caes Eso es No me caigo yo ¡Sube! Ya estoy arriba Ya estoy arriba, estoy arriba ¿Entonces cierro aquí? Sí, venga Mirarse de metal El tío rancio Pero, vale Vamos a ver ¿Cómo se sube? ¿De abajo a arriba cómo se sube? A ver, cuéntame eso Explícamelo Por el pasillo de la L3 O sea, ¿quieres que entren por ahí? ¿Eh? ¿Y esto que es el pasillo de qué? Esto ya, esto no... Esto lo has hecho tú, ¿eh? A mí no me digas Yo he hecho lo de abajo Qué mentiroso, poderío, asqueroso ¿Qué dices? Bueno, ¿no has hecho tú el balcón en este de aquí? Y el baño que está ahí El váter que está ahí Mira, el váter está ahí No, a ver, mira Ven aquí, ven aquí Ven aquí Si es que encima Ven aquí, ven aquí Ahí Aquí al final Mira esto ¿Qué ha hecho? A la casa Puedes entrar por la casa esta que hemos deformado aquí Sí, vale, vale, vale Y te vas para allí Y ya está O vienes por este pasillo de aquí Y giras y te vas por ahí otra vez De vuelta ¿Lo han entendido? Yo lo he pillado Pero voy a hacerte aquí Esto cerrado Lo cierro ¿Sabes para que no vean esto, sabes o no? Ahí está, sí Tengo que cerrar todo, ¿verdad? Ya está Vamos para la casa otra vez Este no pinta nada aquí, ¿eh? Pero bueno Esto... A ver, no me líes Gracias, tío Gracias Eres un sol De nada ¿Hacemos un pasillo de esto o qué, tío? ¿De qué? Todo este pasillo de parkour O sea, ponemos paredes ¿Sabes? O sea... Ponemos paredes Pero el personaje se cansa de saltar, ¿eh? ¿Sabes? Ponemos paredes Si saltas todo el rato seguido Deja de saltar el perro Ya... Pero aquí ponemos paredes Una pared Otra pared Y aquí ya no hay paredes Obviamente Ahí esta pared de aquí queda muy fea Porque queda fea Porque queda fea de... Queda muy fea Ya está Y aquí falta igual Cerrar aquí Para obligar a la gente ¿Sabes? A que no... A la gente que no vio a Minis nunca Porque no hay nunca No hay ninguna persona aquí Nunca se sabe, ¿eh? No, es verdad A lo cual un youtuber de esos Que va probando mapas Porque se aburre O para ganar dinero Dame Ahí está, ¿ves? Ya está Ahí lo tenemos Entonces Pero ahora tengo un problema ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo el problema? No ¿Cómo se baja? A la casa Ah, ¿por aquí? ¡Por allí! ¡No, no, no, no! Por ahí Por ahí ¿Por dónde? Vente No te estoy viendo Vente Por el pasillo Ah, por el pasillo Ahí están las escaleras Por las que hemos subido Vale, vale Pues entonces sigo construyendo aquí Sigo con esta mierda Yo voy a hacer pisos para arriba Aquí está el váter este Que hemos montado ¡Casi me caigo! Ahí está Ahí está Aunque ¡Ostras! Ya sé Voy a engañar a la gente, tío ¿De eso se trata? Espérate, tío Voy a hacer un pasillo falso Un pasillo que no te llega a ningún sitio Eso, 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 eso Eso está bien, tío Ahí Lo estás viendo, ¿no? El pasillo Sí, claro Y caes otra vez abajo Pero aquí no hay puerta ni hay nada Y está el pasillo parkour Que es el que estoy acabando de hacer Pero es que entonces esta construcción, tío Se veía la chusta El balcón se va a la mierda, tío Me sale mal Ah, bueno, el balcón puede salir aquí El balcón Por la puerta que es un studio Muy buena, muy buena esa Muy buena La puerta del váter, ¿sabes? Ahí está Vale Y... ¡Vamos corriendo! ¡Vamos! 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 Vale Montado la parte de esta ¡Buah! Pero como mola O sea, en verdad, ¿eh? Estoy concentrado, tío ¿Te has concentrado, tío? Ya te veo Ya te veo Ahí ¡Buah! Vale Entonces, por aquí Voy a entrar al balcón ¡Pam! ¡Hala! El balcón, que chulo Míralo, que chulo El balcón Y si quiero ir al baño Me tiro al baño Voy aquí Con las vistas Superchulas Que nadie se puede dejar Y cerramos Y tenemos Que te has subido Estaba para arriba, tú Sí Ah, aquí estás tú ¿Dónde estás? Ah, estás ahí No sabes, tío ¿Dónde estás? Ah, falta cerrar esto, tío Falta cerrar esto Que de hecho ¡Qué chulo! No sé si llevo esto aquí ¡Anda! ¿Qué chulo? ¿Qué te pasa? ¿Esto? No lo veo Que es como si fuera... Es una mierda, tío A ver, tío Me dices esto como si estuviera en tu casa En tu casa no voy hasta junio Es verdad, tío Ya está He cerrado eso Ya está Ahora me quedo encerrado yo Me cago en mi... Tu raza ¡Mi pinche vida, tío! Aquí está La puerta falsa La voy a montar aquí Tío, tengo un problema ¿Qué te pasa? Estoy... No, mira Estoy aquí y entro Haz una puerta Que esto has hecho tú Ahí está La puerta falsa ¿Ves? Así van ahí Y tiran y no hay nada Y si quedan por ahí Tienen que dar toda la vuelta ¿Verdad o no? Sí O sea, ahí está esto El váter El balcón La L3 ¿Sabes? Sí, sí La L3 Y arriba Vamos para arriba Arriba O sea, vamos arriba Estoy yo petándolo Mira, mira, mira ¿Qué? Está aparte arriba el váter Que le he hecho una puerta Por si quiere ir a cagar Y tiene urgencia Te puedes tirar por aquí Ah, hostias Pero te lo haces subir otra vez Qué cabrón Y he hecho un balcón también Para que veas la L3 Hostia, que me has puesto techo, tío Claro Porque se supone que vamos a montar Más para arriba O sea que Quiero decir Aquí, ahora Aquí esto supuestamente Viene cerrado Tapeado ¿Sabes? Para que la gente No vaya para allá ¿Sabes? Que se ve la construcción Alta Ahí ¿Qué haces, tío? ¿Qué estás haciendo? Nada, estás haciendo gilipollas, tío Voy a quitarla Siempre Voy a quitar esta porquería Porque no me sigue para nada No vamos Arriba Esto lo rompo O lo dejo alto Eso Rómperlo No sigue para nada ¿No? Te ha quedado horroroso La verdad No me pensé Si es que Ya está Lo hago así O tú quieres que se vea la L3 No, no, déjalo, déjalo Lo estoy rompiendo No, que destrozalo así Que se vea la L3 Eso, eso, eso Ya hay que tirar para arriba Ya hay que tirar para arriba ¿Has picado dónde? ¿Has picado? ¿Ande vas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Anda ¿Por qué pone 25? Escúchame Si picas dos veces Es que hay enemigo Mira, mira Si apete dos veces rápido Es enemigo Es como que se ha visto El enemigo ¿Ves? Si Si apeteas una vez Hola Si, apeteas ahí Si lo has hecho antes, chulo No, yo no he apetado Para decirte que hay enemigo Si Que no, tío Que no lo he hecho, coño Claro, ando por la escalera Aquí Mira, aquí está la subida, ¿no? Aquí está la subida Entonces, obviamente Aquí ya lo llevamos a cambiar de material La subida Está claro que Aquí Al llegar aquí Al llegar aquí Tiene que entrar Pues la puertecita Claramente Confirmada La puerta ¡Hostia, hostia! Me has encerrado ¿Qué pasa? Nada Vale, ya Esa sí Te voy a matar Ahí La puertecita está hecha Vale Vale Vale, perfecto Y Ahí está este Ahí está el resto Ahí está Ahí está Y nada Y nada 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 Ah La escalera es para arriba Obviamente Queda muy feo que se vean La escalera Como suben Tío, esto cuando lo vean ¿El quién? Tus dos seguidores Van a decir Si todo el trabajo Lo ha hecho el otro ¿Qué estás tonto? ¿Qué estás tonto? ¿Tú has visto lo que estás diciendo? Estoy subiendo aquí para arriba Para hacer pisos, pisos y pichos Y tú no haces nada ¿Cómo estoy haciendo? Estoy haciendo puertas ¿Qué puertas tú? Estoy haciendo puertas Chaval Para que suba la gente Entre, sube y baja Que comenten Y puertas engañosas Puertas engañosas Tío Eso es lo importante Estoy voy a hacer una Que Voy a hacer una Que lo que mole Es que la abran Y se vaya a tomar por culo abajo Eso ya lo he hecho yo Otra vez Bueno, aquí Voy a hacer otra Ah, tampoco Así Está bien No he visto nuestra joya Desde fuera, ¿no? Hace tiempo ya El elefante, tío Sí, pero eso antes Ahora También, ¿no? Hacemos la oreja ¿Por qué has hecho Para arriba eso? ¿Has hecho un muro aquí? ¿Has hecho un muro aquí? ¿Qué dices? Aquí ¿Qué has hecho un muro? ¿Qué quieres? ¿Construir un Mario? ¿Nos montamos un Mario aquí? No lo veo yo, tío ¿Qué dices de muros, tío? Aquí hay un muro Aquí hay un muro Esto no lo he hecho yo A mí no me líes Yo sí que lo he hecho Ya está, ya está Con los pelos una vez Ya está No, por culo Si es que ese muro No ha pintado una merda, ¿eh? Aquí sigue Ahí sigue Está el muro Guay Aquí, aquí Aquí Está guay Pero al momento No subes tan No voy a estar rápido Aquí falta Este monitor Ya está Ahora está guay Vengo aquí Pim, pam Vengo aquí Pam Vengo aquí No hay nada Y si voy por aquí Anda, has hecho puertas, tío Una puerta He hecho una puerta solo No, he hecho varias Cuando bajes Tú solo intenta bajar Ya, ya, ya ha bajado Ya ha bajado He visto 30 puertas A ver, eh, eh, eh Te estoy viendo ¿Estás haciendo telefante? Lo estoy viendo aquí Para que podamos ir a arreglar esto Si se estropea Está parado, ¿lo ves? Sí, es verdad Sí, es verdad Es verdad Está, está, está roto No frula Anda más rodeando Madre mía Qué construcción más grandota Hola Mastodonte Queda chulo y todo, eh Con todos los colorines Que le hemos puesto ¿Has visto los colorines? Es como que Sí, sí, sí Hostia, ya hemos gastado Unas horas ¿Te das cuenta? ¿De qué? Del equipo De construcción Hostia, es verdad ¿Y qué pasa si se ve el tiempo? ¿Qué pasa? Te has quedado sin la casa Si te acaba Al igual O sea, todo este tiempo Pues menos mal que se quede grabado ¡Hostias! ¿Qué pasa? Eh, ¿hacemos que llegue hasta Hasta el pivote ese que te sube para arriba o no? Venga O sea, ¿ves ahí? Sí, sí ¿Ahí? Y luego volvemos volando a la casa Eso es Muy bien, tío Es la Es 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 una percha, tío Ahí está Uy, qué chino arriba No Ya estamos, ¿no? ¿Casi o no? Falta uno Ya está Ya está ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Me he enviado a por culo, tío ¿Qué ha pasado ahí? Ahí no puedo construir muro, tío Vale, aquí ¿Dónde estás? Perchita ¿Dónde te ha ido? ¿Te ha ido a cantrilla? ¿Qué ha ido? ¿Pero por qué te has ido tan lejos? Epa Eso no Me has colgado, cacho, perro, tío Que yo no te he colgado, tío Anda, que no me has colgado ¿Cómo te voy a colgar? Si estoy hablando solo Y lo puedes comprobar Que te estoy hablando Y yo también estaba hablando solo Que me has colgado, perro Que yo no te he colgado A ver, ¿cómo te voy a colgar? Perdón, si estoy construyendo Y yo también Y te estoy diciendo Oye, que me he ido a la mierda Porque, o sea Yo también Me he ido a cantrilla, ¿eh? Yo te he dicho que me he cogido el paracaídas Y he ido volando Y me he metido por la puerta ¿En serio? O sea, tú soy la po Oye, ¿por qué escucho disparos? Yo qué sé, tío O sea, yo ya Estoy escuchando cosas que no ¿Has disparado tú? Yo no No, ¿en serio? ¿Se habrá metido alguien, tío? Eh, tío Que nos han quitado lo construido ¡Eh, eh! ¡Eres tú! ¡Eres un merdas, tío! Venga, hasta luego ¡Uy, tío! Ahí está Anda, vete ya para la casa Otra vez de vuelta Vamos para allá Ahí que voy Al techo Me revienta contra la pared ¡Hala! Ahí está Hecho ¡Ay, no me he quedado, tío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Tú qué tienes de todo o qué? Yo tengo un arco dorado Vale Esa es una puerta Esa es la puerta Que lleva a Mordor, ¿no? Sí Que dice a Mordor Dice a Holanda Que está ahí el molino ese mamá sin manos corriendo que todo soy de verdad, es que estamos descubriendo cosas si has apretado dos veces, correr solo ¿a dónde? o sea que dejas apretado dos veces apretas dos veces al botón de correr correr solo ¿cuál es el de correr? mira y solo tienes que girar ah coño ¿la has visto o no? si, si que fácil y parecía difícil el juego ¿qué haces tío? porque estás estirando las piernas ah vale este es el mundo de las puertas falsas ¿no? si, si ¿no? ¿por qué queréis hacer eso? si, si, si la puerta aquí pero también vamos a hacer que si ellos suben por aquí ¿no? ¿qué estás haciendo? ¿qué era eso? arreglar suelo que te lo has cargado que yo no me he cargado ningún suelo falso no haber sido yo, ¿sabes? pues seguro que sí hostia, a lo mejor dice la gente este tiene como acento andaluz ¿no? ¿tú? si estoy soltando de vez en cuando lo siento andaluz de mi abuela ¿a vez de cuando? ¿sabes verdad? ¿te estoy diciendo? ¿por qué hemos echado puertas aquí tío? yo no, porque aquí estoy haciendo o sea, esta es la habitación de las puertas o sea, aquí es como en plan ¿qué mierda? es como ¿le hacemos todas puertas? un muro amarillo ¿sabes un muro amarillo? pero lo hacemos todo todo vale o sea, hacemos cuadrados y puertas por aquí y por allá, ¿no? por todos los lados venga hasta que llegues a una escalera pero la escalera vale ¿y dónde va a estar la escalera? en medio vale entonces en medio es esta hostia, aquí hay que cerrar esto tío que si no mira, es que mismo te hago yo la escalera la mismo si quieres la gente la ve, ¿sabes? ¿dónde estás? aquí, escalera hola lo estoy viendo tío ah, vale, bien perfecto, vale, vale genial hostia pero no la cargues tío mira el tío ¿qué pasa? solo haces una, ¿no? sí, sí ¿por qué haces dos entonces? ¿hago una o haces dos? ah, sí, sí, es verdad, sí vale ¿estás ciego perdido? pero ciego no lo siguiente tío voy aquí y cero aquí también y aquí abrimos la puerta 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 por puerta ¿y cuál puerta será? ¿esta o esta? buah tío pero es que esto si realmente lo jugará a alguien nos revienta vivo vamos nos pega lo único malo es que la gente lo quería es coger y disparar ¿sabes? entonces ya no mola ¿sabes? ala van las puertas hostia hostia que me quedo sin material tío hostia yo también no tenemos madera yo tengo 149 solo de madera yo 999 que te perro me voy a buscar madera yo vale pero flauta oye 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 mira mira por donde estoy espérate espérate estás aquí te estoy viendo espérate pasa pasa wey mira 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 está aquí la escalera ¿no? mira por donde voy pero que cerdaca eso es de cerdos el siguiente nivel lo hacemos así ¿cómo? solo poder pasar por los bordes de las paredes vale pero esta no este no este aquí lo cierro ¿no? si si eso lo cierro todo cuadrado todo entero cuadrado todo entero cuadrado yo me voy a buscar madera hostia que me he reventado vivo si me muero ¿qué pasa? no no creo que te mueras ¿no? vamos a probarlo es que me he caído de la casa pero no pero no te has quedado vida ¿no? hostia que no tengo 23 de vida ¿qué me estás diciendo tío? si si o sea que nos podemos morir incluso montando la casa voy a probar tío no lo pruebes porque entonces ¿qué? me quedo más tirado que la mierda ¿qué es esto tío? tío tío ¿qué es esto? ¿qué te pasa? tío que hay un lobo ¿cómo que hay un lobo? hay un gnomo tío un gnomo lo has puesto tú tío no yo no sé cómo hacer eso y cómo pinta aquí un lobo aquí en medio de la piedra te lo juro me estás flipado que no que no que tío que te lo he inserido de verdad mira lo voy a marcar es que es buenísimo tío aquí ¿in mitad de la casa? no está en la pared te he incrustado ¿qué dices? sí tío esto me dices ¿qué es esto tío? a ver que voy hostia una caseta de perro la voy a reventar ¿cae el cofre dentro? claro que el cofre es tío ¿qué esperas? mierda ahora por dónde voy a ver si por aquí vale así voy a hacer casita a seguir haciendo cerrando aquí a ver macho ¿dónde se entra de esta casa? vale y obviamente aquí estamos ya estamos casi ya estoy casi ya ¿con todo el piso? el otro piso tiene que ser solo los bordes de las paredes hostias joder tócate esa es no yo el siguiente lo haría plano y poniendo solo las paredes para arriba que quisiéramos para que luego tuvieran que caminar por ahí ah vale vale ¿me has entendido? sí 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 a ver que no se sopire vale voy a hacer este cabrón vale voy a hacer este cabrón que voy incluso a tapiar la escalera como vas a tapiar la escalera tío pero que vas a hacer hostia vale por eso no podía subir a la casa porque estaba en otra ¿qué dices tío? guay 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 está guay está guay mola tío mola mola ¿dónde andas? vas a estar cerca ¿dónde has ido tío? estoy llevando la L2 estás en L3 tío eso LL3 L2 dice el otro no me acuerdo cuál es la esta esta espera te voy a poner un balcón aquí tío porque si no aquí nadie ve nada ahí está unas vistas qué bonitas las vistas por Dios la R2 es el tren que nos cogemos para Barcelona tío sí exactamente es la L3 sí ¿no? el tren dice el otro R2 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 y el L3 es el metro eso el pasillo ese tan largo que tenemos que hacer el parkour todavía por cierto pero bueno ahí está subiendo ahí está subiendo me faltan puertas aquí eh ah no vale vale hostia nos quedan ahora solo ese servidor hostias ¿por qué? gente más mala no tío no nos deja hacer nada eh ¡Esa! vale pues ya para arriba no 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 ven 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 conmigo ven 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 conmigo y ahora ven mira esto mira esto tío mira esto tío mira esto tío mira esto como ha llegado esto aquí tío eso como llega ahí Irok has probado mapa rubiu ese pasillo largo del L3 es que es eso exactamente Irok eso es eso es el L3 es justamente esto estamos aquí ahora estamos ¿qué tiene que hablar tío? pues aquí en el chat ¿sabes? Rock está diciendo eso que parece el L3 no ha visto el L3 espérate un momento espérate que el L3 voy a enseñar Irok el L3 ¿por dónde es el L3? ¿por dónde? sí ¿dónde está tío? no eso es subida eso es subida esa no allí, allí allí está si no me enseñas la L3 para que vea cómo es la L3 esta L3 está por sí, pero hay que bajar sí, pero estoy bajando eh, eh hostia ¿dónde está tío? ¿dónde está la bajada tío? está aquí, está aquí, está aquí vale, vale no nos encontramos hostia vale, vale la L3 la L3 está la L3 está esto es falsa esto es una parte falsa ¿dónde está la bajada? tío tío yo ya estoy en la L3 yo ya estoy en la L3 eres malo de cojones mira, mira malo tú que me has hecho esto me has puesto una pared donde la vía baja aquí que ya estoy bajando eres lo peor del mundo, eh hablo ahí está aquí está más abajo más abajo este es la L3 aquí estoy en la L3 tú estás en la L3 por arriba yo estoy en la L3 por abajo que no hay dos L3 ¿qué? dice eres malo de cojones dice hostia que representa la L3 claro que sí y encima mira le estoy contando vale el rock el rock vale que es la L3 le ha gustado la idea le ha gustado hombre lo que pasa es que falta el paqui ¿sabes? falta poner al paqui que está aquí ¿ves? aquí está el paqui aquí está el paqui y aquí ya pues bajas directamente eh tío que nos falta aquí una puerta ¿qué pasa con nuestra vida? ¿qué puerta? pues que la L3 no tiene puerta ah vale aquí hay que bajar vale sí tiene truco estoy más perdido que perdido la casa esta ah vale el rock perdón el rock vale nos vemos rock gracias voy por aquí pum ahí está la otra madre mía pues no es por nada pero aquí hay dos L3 hombre arriba hay otro sí arriba es y luego bajas saltas por aquí ¿no? ¿tú dónde estás tú? ahí saltas por aquí baja ahí está venga me voy a matar ¿eh? ¿pero qué haces loco? pues no se ha matado desgraciado pues no se ha ido a mi mierda a mi hermano y me ha dejado todo estancado aquí anda he vuelto hola ¿dónde está mi cadáver tío? la verdad es que no no tu horticulis ya he cogido de mirar el chat tendría que tenerlo aquí al lado pero es que como soy tonto lo dejo arriba me quiere también yo también tengo vaya tengo una cabeza mira ya está ya está ya está ahí está ahí está mucho mejor ahora ya no tengo tanto horticulis ya solo giro ¿quién te veía tío? el rock estaba viéndonos y estaba mirando pues aquí estaba mirando el vídeo y nada y le estaba enseñando las dos L3 en verdad hay tres L3 esta pero la verdadera está aquí arriba ahí da la vuelta y el piso de arriba exactamente o sea que a ver yo me he reventado y no sé dónde está la puerta esa por la que me he tirado ahí es que tío han desaparecido mis cosas tío que asco de gente hombre no si quieres mira te la regalan una vez que puedes se pierden yo estoy en la subida de la casa que tú eres muy listo pero espérate un momento porque esto queda muy feo aquí esto queda muy feo esto queda ahí está que queda feo queda idóneo todo no queda idóneo ya está como lo has hecho tú ya queda bonito ¿no? hombre ¿qué te cree? soy un artista yo un artista a ver rotar ahí está ahí está ¿te has tirado en elucto? ¿qué va? ¿qué dices? es rotar tío mira que es que tú también te estoy viendo te estoy caro tío que es mi catalán te estoy viendo oh un seguidor muchas gracias muchas gracias sí porque hay que dejar la puerta bien puesta hay que dejarla bien puesta ¿por qué hay paras? que estoy construyendo oye para la gente pécora gracias gracias el rock que es que estamos tan emocionados por hacer esto llegamos aquí ya mira ahora mismo bueno nos quedan ¿cuánto tiempo nos queda? 54 casi sí una horita y ya está y luego ya nada pues gracias el rock de verdad dale las gracias tete gracias eso ¿qué has hecho? ¿qué mierda has hecho aquí? no, no tengo opción de hablar no, aún no he llegado hemos empezado hace poco o sea, he empezado hace poquísimo y nada me convenció mi novia me dijo venga tanto que te gusta jugar métete a esto y aquí estamos en Fortnite construyendo porque si jugamos realmente nos mata o sea hemos intentado jugar anteriormente y ¿qué ha pasado? salíamos muertos salió muertos salió muertos pasa vamos a hacer otra gestión y vamos a hacerle el E3 muchas gracias el rock no habrá que hacer otra no, no, pero que el rock iba a donar y todo iba a hacer una donación y todo o sea, muchas gracias de verdad de corazón gracias ¿por qué estoy agachado? nadie mía iba ahí ya con cuglillas tío, me ha hecho daño así nos matan tío, ¿sabes? si te agachas cuando alguien quiere me lo agacho con alguien si aquí no me lo mata nadie hombre, pero luego cuando acabamos la partida la última ya, es verdad el E3 me estoy perdiendo ¿vale? pues yo no, tío no, o sea no me estoy perdiendo pero quiero decir que aquí hay un espacio muy abierto hemos dejado un espacio muy abierto que lo sepas ¿yo? ¿dónde? ah, bueno, no pasa nada, tío dale, dale salgo de libertad dale salgo de libertad aquí está el baño el baño que va hacia ultramundo que te lleva a la otra parte que no es nada a ver, puerta, ciérrate eso ¡ay! cachis y la mar no es por nada pero aquí nos falta en el mundo este que falta poner estas poniendo tochones todo arriba vale ¿qué estás haciendo? no, ¿por qué estás rompiendo la parte de arriba? no, macho le he puesto encima la escalera ah, pero aquí hay una puerta que no debe estar quítala vale espérate ahí está aquí me encanta cuando intento editar y no puedo ahí está esta puerta no tiene que estar aquí porque si no se ve es que era se ve es que era ¿sabes? no, y no es plan lástima que el rock se haya ido ¿sabes? porque si no el rock hubiera visto esto que ha aparecido de la nada el señor este este pequeño el gnomo incrustado de la nada que no sabemos cómo ha llegado ahí o sea, es en plan ¡no! ¿qué hace eso ahí? ¡el gnomo! da hasta miedo o sea, que yo le he hecho nada ¿y yo qué he hecho? ¿yo qué he hecho? ahí está te estoy viendo no, 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 no ¿qué haces, tío? ¿qué hago? ¿qué he hecho? ya he hecho mal ya, que he hecho mal ya no hagas paredes no hagas paredes ¿pero por qué? deja las paredes como están ahora mismo ¿y eso? vente vente para arriba vente por Ru mira tienes que ir por aquí por el borde de la pared ¿qué me estás contando? hacer otro camino ese y cuando llegues aquí al final le voy a poner la pared para ir para arriba otra vez hostia probar los dos el mapa del Rubio hostia, pues tenemos que probar el mapa del Rubio un día ¿vale? a ver, espérate tengo que ir por aquí en serio si apuntas con la pistola es más fácil no, si yo voy construyendo ah, no, ya dice que vamos a probar ¿vale? lo que ha hecho el Rubio venga, ¿vamos o qué? vamos, tío dejamos esto sin acabar ves, está sin acabar coño no se guardará algo bueno, se guarda nuestros sentimientos se guarda todo esto ¿sí o no? sí, tío tengo una grabación vamos, espérate un momento un momento épico un momento épico vamos a mirar el E3 vamos a mirar el E3 y lo vamos a mirar el E3 yo tengo que acabar esto, tío no dispares, tío que me asustas, tío voy a hacer el último voy a saltar de aquí a aquí me he hecho polvo en un segundo hombre tú estás alto ya vea, vea, vea vea, vea, vea por favor lo estoy viendo desde abajo lo estoy contemplando no puedo poner música épica pero imaginaos la música épica esa me varía tío mi repertorio se me ha ido a la mierda así que pero también tela esa de ahí, eh o sea, por ahí eso que conduce directamente hacia otro lado vamos, niño tú eres el que mandas tú eres el que tienes que sacarnos de aquí espérate, espérate espérate, espérate vente aquí arriba ¿en serio? ¿cómo quieres que suba? tío estoy abajo, tío estoy abajo mira, estoy abajo tuyo venga, que voy no enchantes ¿cómo se salga de aquí, tío? ¿ves? dice la colado estaría orgullosa ¿ves? por haber hecho este mapa hombre vaya que sí anda anda que no esto va por hada toma, hada y pues, hombre y por algo hay que poner también lo ¿el qué? ¿cómo se llama eso? con las plantas las plantas eso es verdad que pusieron la rambla es verdad está bien hostia eh, tío la siguiente vez hacemos de verdad construimos el método, tío los pilones, tío de la rambla bueno ¿cómo se sale de aquí? la planta que se está fumando el rock, dice a ver ¿cómo se sale? pues como tú sabrás, tío pues obviamente, tío aprieta aquí a un arco creativo a opciones, tío no me sabes a coños es que tú también tío tío que no he jugado nunca yo esto volver a central volver a central ya estoy, ya estoy ya estoy ya está y ahora vamos a Rubius ¿no? ¿cómo se busca eso? pues no es que le ponen los nombres pero Rubius ¿está aquí? no lo veo pone One Player ¿es duro? This Creative World Cup me caches y la madre pero si esto es más miedo que otra cosa vamos ¿dónde estás tú? no sé cómo se hace, tío ¿se puede saber dónde estás, tío? en el mapa principal ¿qué? ¿no estás en el mapa principal que estoy yo aquí? o sea estoy en el lo que tienes que darle a preparado y empezar ese no es creativo ese no es creativo ese te metes en el central y aquí está Rubius destacado a ver está hecho un Rubius ¿eh? tú también ¿dónde estás? ya está ya desapareció el mapa que me ha dado un error que me ha dado un error tío que te ha dado un error sí, tío pues... ¿es en el creativo o no? sí, el creativo tienes tú un servidor ahora, ¿no? hostia, pues salgo un momento yo ¿vale? abandono completamente esto y voy donde estás tú no, no, me meto en tu servidor en selección de equipo estamos juntos, tío no me deja a ver equipo estamos equipo actual uno pues vamos a hacer una cosa salgo yo un momento voy al normal espérate un momento, eh abandono en modo creativo ¿ves? salgo ¿qué hiciste, tío? espérate madre mía me has fumado, tío más fumado que otra cosa, tú de verdad el rock tiene razón el rock dice que te has fumado, tío estás fumado ¿qué has fumado tú, tío? no he desayunado no he desayunado, no jajajaja pues vamos a ver pues vamos a mirar si entro ahora estamos aquí juntos y vamos al modo creativo y vamos juntos para allá ¿ves? aquí está petición de amistad pero ¿por qué me petición de amistad si somos amigos ya, tete? yo qué sé, tío que no sé lo que estoy haciendo ya ¿estás mal del chorolo o qué, tío? espérate un momento petición de amistad es que yo te voy a ver, tío aceptar mi papá ya tengo un amigo, tío que ya te quería pero vale vamos para abajo ¿dónde estás? aquí estamos juntos ya ¿le das tú? ¿listo? yo estoy haciendo un servidor de esto ¿cómo? ¿dónde estás tú? ¿tú dónde estás? yo estoy en el modo normal estoy en el modo central estoy donde cogemos y les escogen la ¿cómo? ahí está ahí ahí estás tú ¿ahora qué? ahora nos vamos a listos venga y tirar un servidor, ¿no? no nos vamos a Rubius aquí hizo Rubius ¿dónde está eso, tío? ya verás ahora que aparezcamos en el sitio vas a verlo mira que es que encima no era pequeño era así de grande es gigante el sitio o sea que decir ¿no ves las burbujas donde hemos entrado antes? que nos hemos ido a la isla pues en vez de ir hacia donde está para ahí es al lado contrario vale dice que puedes ganar hasta 3 3 millones de euros por pasarte su 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 eso sí vamos a pasarlo ¿no? si serás tú porque yo soy bueno vamos a probarlo vamos a probar el mapa a ver qué tal nos vamos a durar ni dos minutos bueno pone si haces el mapa en menos de un minuto veintisiete buah flipa nosotros somos unos noobs y vamos no somos más noobs porque no podemos mira ¿dónde estás? estás arriba tío muy bien ¿ves? mira ya enfrente está ¿lo ves o no? destacado rubio para no verlo ¿sabes? entra establece código de isla no sé entremos yo también he entrado ¿esto qué es? esto está temblando también tío pero si falta suelo aquí eh tío es la casa de rubius que bueno sí 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 como hola esto esto que es tío esto no era esto esto no era esto no era apoyar a un creador mostrar detalles rubius rubius trial the dragon welcome to start game start game y hay que darle al cuadrado tío ya está menos mal que uno tiene cabeza y los dos no sí sí ha dicho que tenemos una pantalla ah vale 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 ¿qué has dicho tú? dentro de la pantalla corriente claro ¿ahora qué tengo que hacer? somos malos de cojones ole ole vale vale agacharse dios mío de vida vale mío de vida ¿esto qué es? ostras uff uff ya para empezar yo ya voy mal ¿sabes? porque me he caído hostia bueno oye esto tío tío pero no vamos a durar ni 5 segundos tío tío pero esto es súper chungo o sea espérate este tema es difícil eso es muy hardcore el rock hostia los pinchos machos pero es que no me agacho no me agacho al tiempo tienes que agacharte pero tío eres malo ya he pasado de eso pues yo no ¿vale? me cacha ir a mar mira que hostia es que a mí no me corre no me corre ¿por qué no me corre a mí? no sé tío o sea le estoy dando ¿dónde estás tío? estoy detrás tuyo tío o sea ¿ves? a mí no me está corriendo ahora ahora me da empujón pero ya está o sea en plan hola hola que pongo de eso que ha sido madre mía ¿te han pasado los camiones o qué? sí tío pero ha sido muy bueno ha sido por el lateral tío me he ido por el otro lado ¿cómo te han pasado los camiones tío? por el lateral tío por el lado tío vale pioves tú vale y ahora voy yo ¿vale? sí primero voy yo dice el chulo pero si no puedo ahora voy yo por aquí antes he hecho antes va ya está ya está ya está ya está ya lo tengo yo antes me lo he pasado simplemente niño los camiones por el lateral hay un bug hay un bug por el lateral derecho ¿la has visto o no? sí te vas hacia los coches pero cuando te metes a la carretera ya te revientan claro te vas hacia los coches ¿ves? hay un bug te vas ahí pim pam y la 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 no lo consigue en un minuto ni flipando no hostias hostias que se me ha quedado se me ha quedado se me ha quedado oye que me he quedado bugueado me voy me voy que me he quedado bugueado tío que rabia eres malísimo me he quedado todo quieto ahí espérate que no salta ni siquiera no hace ni caso que me he quedado bugueado tío ¿salimos o qué? que si es que me he quedado ahí en plan hola que pasa justo salte encima del camión y se me ha quedado ahí de ahí no salgo venga hasta luego será furcio eso mismo digo yo por chulo mira listo te pego unos tiros y a ver si te desbugueo pues a ver no porque no tengo pistola pues pégame un pujón o ven a cemí pégame una leche a ver voy si has pasado pues es que no puedo pasar no puedo pasar me he quedado aquí en medio ya no puedo hacer nada que rabia me está dando me estoy buscando al estar tiene respawn a ver reaparición reaparecer ya está aplicar joder tío es que de verdad que rubio que soy ya está entra tu primero nunca mejor dicho en este nivel jaja no vamos va aniquilado ya ahora voy yo es un tramposo eh que vas por la por la por la por la acera no 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 he ido por la acera que no he ido por la acera he ido por el medio jaja 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 hostia pues está chulo eh está chungo que es diferente pero esto dos minutos de entrenamiento y no sale no guau no es que con todos los pinchos no ha llegado al camión un poquito más guau hostia hostia el rock dice tiene que ser fluido jolín hay que ser fluido pero muy fluido porque madre mía eh hasta donde ha llegado él no no sé hasta donde ha llegado rock el rock hasta donde ha llegado tú es que de ahí no pasamos eh jaja tú por lo menos llegas a la esquina tú llegas a la esquina que te he visto jajaja yo me quedo justo pero es que no sé cómo saltar los camiones oh he llegado he llegado fuah hasta el último trozo del mapa dice en el dragón buena suerte muchas gracias el rock hostia esto es que esto es ya es como ser el dragón macho esto es como madre mía pero se lo ha pasado o no no he llegado hasta esa parte joder pues si nosotros nos podemos pasar de aquí imagínate el dragón porque será bueno y juega nosotros estamos empezando en la rampa tienes que saltar vale como en la rampa en la rampa saltas pam sabes como en todos los juegos de en todos los juegos tipo de juegos y y fumba y no y no y he saltado he saltado pero no tiempo macho nos quejábamos de nuestra L3 pero esto tela marinera eh es que la L3 vale pero una cosa es construir así como estamos haciendo nosotros otra cosa es esto que madre mía de mi vida hostia 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 ahí que voy ah no fallo fallo tonto fallo tonto ah salta por vale vale dice vale para los camiones no saltas porque vas agachado salta dos veces vale la has pillado si si la has conseguido yo si he salto los dos camiones si si una vez no lo he conseguido ole lo he conseguido lo he conseguido lo he conseguido ahhh me ha reventado la esquina tío me ha reventado la esquina me ha reventado la esquina tío lo mismo que a mi hostia hay la tío venga ahora tío yo hostia que ha pasado ay mierda ahí me equivoco yo he llegado casi al final de la zona ahí mae me he equivocado me he equivocado estamos más rato muertos que vivo ves por el medio y coja más impulso si a eso gracias ahí dándolo todo impulsito es que no me ha gasto el botón este te lo juro voy a arrancar este botón de la play te lo juro que me da cuando quiera a veces tío ¿cuál? era para agacharse tío me está intentando agachar y no podía a ver ahora eso es que tiene el zoom de hoy ¿ves tío? ¿ves? o sea le estoy dando le estoy dando eso es me ha sacado los pinchos están muertos antes de mi me ha sacado los pinchos tío y me ha frenado de verdad te lo digo ¿ya te has muerto? no poco de dirigir iba a ir por el negro ya por el camión negro yo he pasado el camión negro una vez ¿en serio? sí te agachas tío ya pero es que no me corre pierdo velocidad justo cuando me choco en los coches es que no me acelera ay que se me ha ido para el lado madre mía tío sigue recto y chócate contra el camión te impulsará sí eso tienes que hacer con el autobús ese pues no lo he hecho yo ¿vale? lo acabo de leer entonces te da un impulso ah pero me da un impulso y no me ha dado tiempo no me ha dado tiempo sí ya he pillado ya he pillado ya he pillado sí ahora sí ya he pillado ya he pillado eso es fácil súper fácil ahora sí gracias al rock otra vez eres nuestro angelito opua vamos para allá vamos para allá vamos para allá y vamos como no somos cabezones jugando ¿sabes? que rabia se me ha desviado eso sí que da rabia oye ¿cuánto llevamos de streaming tío? no lo sé pero da igual yo voy a estar a su cabezón no me lo quiero pasar pero por lo menos pasar del camión negro quiero pasármelo por dios sí sí el camión negro hay que pasar madre mía ahí va ahí va pero es que me cae con la lava esta al final ahora ya pongo que me tengo que meter en la bola ¿no? este es la bola me he quedado me he quedado asescado como siempre llegar a la zona llegar a la zona a la zona que se guarda y podéis continuar hostias pues para llegar ahí hostia que guapo o sea que podemos llegar ahí vale yo llego a la bola también ¿eh? sí pero la bola me choco y me caigo otra vez para abajo ay me cago en la desvío de mi santa madre tío esto no es por aquí no es por aquí no es por aquí no es por aquí ah por ahí no era aaaah aaaah tiene que ir para la izquierda tío ¿para la izquierda? no es de abajo pero si te caes a la lava aaaah aaaah ponme pita la bola azul la bola azul tiene que petar con el pico madre mía de vida o sea aquí pero esto que es somos malos de cojones malos de los siguientes somos malísimos o sea que asco que de verdad que vergüenza nos tienen que dar todas las instrucciones todas las indicaciones o sea encima madre mía gracias el rock de aquí madre mía a ver a ver vamos a la siguita esta es la vez que me lo paso ¿la silla de Razer? venga 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 pero si lo he dado y no me lo he cargado no dios no tío no no tenía ir no tenía he pasado por debajo del camión y me he quedado estancado me he quedado estancado ves tú primero te espero vale ya está ya puedo bajar que melón que soy o sea que melón que soy o sea no que justo estoy agachado ya voy agachado y voy y me levanto justo el momento para cruzar el primer camión dices o sea perdona yo me levanto antes de cruzar el camión y salto una vez solo ya está el tío dándole a todo pues a ver que tal voy yo hostia que me he quedado encallado como tú si somos unos melones tío de rock de verdad pero un melón no así de grande madre mía de los que cultivaba yo las prácticas tío es verdad es verdad razón tienes es verdad nunca trajiste ninguno por cierto o sea eres un mierda no podía tío venga vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá no 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 tío tío no no Dios que rabia tío que llega la pelota le iba a dar y veo para abajo tío que asco de rabia dios la silla esta la tiene hecha a polvo el rubius ya 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 lo veo ahí está todo enganchado hostia vamos a la vez casi perraco que me has dejado me has dejado sin sin aceleración ¿no? porque he pillado pero yo he pegado la bola azul y no se rompe porque no has estado bien tienes que darle bien como hay que darle pues bien bien darle bien o sea es decir hacia arriba para pasar hacia el otro lado todo recto venga yo espero a que te mueras que es ahora ahora la vas a sí ahí es que ha apoyado vale ahora me toca a mí entonces he llegado a la bola eh joder te juro que el mando voy a sacarlo voy a venderlo ahora mismo a la calle tío con plata y otro tío ah mira ya está tiempo ¿te la pasa? que va por el tiempo sin terminar ¿no lo ves? no pues a mí me sale ah que rubio que soy nada nada que le he dado yo un botón jajajaja 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 eh ya ¿te han matado? sí claro pues deja a mí primero venga que ya voy espérate no metas prisa que me da miedo ahí está ahí voy yo subo y voy por el camión reboto no he rebotado me cago en el camión el camión feo feo camión feo bien con el camión pues si me he chocado te tienes que dar con la flecha te tienes que dar con la flecha no con el camión con la flecha ya ya pero está ahí yo me doy siempre pues yo lo he dado ahí me he dado al lado jajajaja dale otra vez es porque has iniciado ahí para probar vale vale voy a esperar que vaya él mi hermano primero ya le ha matado ya le ha cascado ahora me toca a mí de verdad que asco de juego ¿dónde estás? se le ha currado hay que decirlo hombre si si no no pero que es esto ¿te la has pasado o no la bola azul? calla déjame en paz déjame en paz que me he enfadado jajajaja ¿qué te pasa? que mi mato me he quedado me he quedado en las llantas del negro del coche negro del camión negro me he quedado enganchado ahí guay a mí también me está pasando ahora llego cuatro seguida jajajaja me dio tío que rabia tío mira voy para allá vamos para allá ay igual ahí no se agacha te lo juro el mando me lo voy a me voy a comprar el mando nuevo me voy a comprar el mando nuevo no sabes apertarlo tío tienes un dedón oye que dedón ni que leche si tengo una mano de chiquilla mira que me han necesitado más pequeña una mano vamos más pequeña un poco más y más manicura paso yo primero paso yo primero así como me matan rápido porque a mí no no me pasa lo mismo pero me has visto no es que le doy voy a poner una cámara vamos directamente a mi mano para que veáis que estoy apretando realmente y que no funciona a veces a veces y a veces no voy para allá si pone ahí el martillo lo pone en unas pantallas al lado de la bola voy a llorar tío vea tío deberías ya lo sé tío que rabia tío te lo juro ya está me está costando subir hasta la silla de rubios y decir rubén toma pero te puedes agachar ya está tío me he cargado la bola y me he caído que me estás contando y no lo he visto ahora está roto al menos no 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 que dices tío eso es como un inicio tío es como todo o sea no sé tío esto va por tiempo pero si me he cargado la bola no me ha dejado pasar vale ya estás por ahí vale rubio macho si está rota está rota toma me lo he pasado me lo he pasado pues a mí se me ha quedado me he quedado así me cago en me ha faltado empuje ¿te lo has pasado? sí sí ¿dónde estás? en la zona guardado en la siguiente estoy en una tubería eh tío me da rabia ahora sí que ya me he enfado tío venga ya te he roto hasta la bola azul tienes que venir pero si es que paso por el medio pero se me queda clavado me choco con las con las llantas te estoy viendo o sea te veo a la lejanía como estás por niveles por capas te estoy viendo abajo del todo venga va venga va venga vámonos 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 ya a cantrío tío ay dios mío mi vida hostia que sí que salgo antes tío ¿qué? salgo en la zona esta nueva ay caché sea mal que me he caído tío o sea ya es que ya vamos allá ya ya lo he entendido pero es que los coches maritos coches ahora no puedo decir que no funciona ahora puedo decir que ha funcionado todo perfectamente no me puedo dejar con lo cual eso quiere decir que soy un patata ¿sabes? soy un patata tete pero eso no es nuevo ya lo sé quédate que estamos en directo es que hasta el rock me ha llamado melón hasta el rock me ha llamado melón ya es que ya está ya voy con la mala leche ya el mundo ahí que me he quedado sin balas pero que balas ni que le eches que ya tengo balas yo balas ¿por qué? ¿de qué te ha traído? porque hay que hacer unas cosas aquí secretas ya he enfadado ¿llegas o no tío? que te puedes callar pero si te he roto la bola azul para ti pero que ya lo sé pero que estoy intentando llegar ahí eh me voy a poner todo serio digno sin balas tío me voy a poner todo serio vale me voy a poner todo serio joder me cago en mi vida tío te lo juro te juro que es que te he hecho cico eh no 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 pero es que de verdad los coches del final después mis reflejos creo que ya no son los que eran antes ya ya la edad está pasando factura eh y mira que lo que hay 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 es que los 40 tacos tío afectan eh oye pues mira hombre sweet sweet que tal sweet chibi que tal estamos aquí intentando bueno intentando yo él ya mi hermano ya se ha pasado la parte esta ya habré pasado como un melón que soy ya intentando pues nada hacer algo tío de verdad voy a voy a morder el mando no se que hacer osea te lo juro eh voy a morder el mando voy a ayudarte que vas a ayudarme que vas a ayudarme desde Holanda vienes aquí vienes aquí a España vienes a España en un rato hombre eso ya ya cuando toca cuando vienes en junio en serio no en serio no me digas al final de junio tío ay porque me he confundido me he confundido no no chibi que antes he pasado eh que lo sepáis eh que esta comprobado que quien ha visto haya visto lo vaya a ver que he pasado de aquí ahora parezco un noob pero no noob sino lo siguiente es que lo eres no no te caes la boca eh que por otro juego soy bueno si como cual no se ahora no me sale no 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 venga hombre venga va venga hombre sabes que ha pasado he saltado pero no he saltado por el medio de la pelota entonces me he ido para abajo venga hombre ven que te ha abierto todo el camino ya ya está ya estás listo te puedes callar la boca que me pones nerviosa claro eso lo hago ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está agacho salto salto me me ya está es que me enfado es que de verdad te lo juro que me voy a ir me voy a levantar aquí y voy a romper toda la casa por detrás como niños ratas eh he vuelto a caer al mismo sitio he vuelvo al mismo sitio y he vuelto a caer al mismo eh pero pasa por el pedio tío pero si es que soy bizco no se que me pasen los ojos vale en teoría casi no tienes que cambiar la pantalla solo tienes que saltar mira 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 esto manco como que manco sweet a ver venga listarlo tú el jejo está aquí jolines dile que se una sweet es verdad tú puedes unirte sweet únete somos el team rocket o peor eh ya está me he desconcentrado no tengo el juego pues bájatelo si es gratis es que tú también niña bájatelo de verdad y no tarda nada eh en bajarse a que no bueno no sé depende no si tienes fibra óptica yo estaba viciado ayer mientras se bajaba así que no me di ni cuenta oye no 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 que no voy recto no voy recto esto no pinta nada bien o si no los coches porque los coches porque los coches aceleraciones estas son una mierda tío mira eh yo estoy intentando vale o sea lo he hecho lo he conseguido y ahora voy a ir por todas voy a centrarme que dice sweet en nada tengo que vestirme para ir a recoger notas finales mucha suerte sweet a sweet la conoces tete chibi no te suena de nada no hola perdona si te suena no me suena tío si la conoces todo tío tete tete que me he quedado en medio te lo has pasado o no estoy bugueado no puede ser no puede ser tío no me lo puedo creer no me lo puedo creer donde estoy ¿sabes dónde estoy? ¿dónde? es que te va de una foto tío te va de una foto en un móvil tío porque merece la pena verlo tío o sea es que qué bueno qué bueno dónde me he quedado loco pero si ya estás muerto ya lo sé ahora me he muerto me he mandado la foto no pero he hecho una foto ya antes de que me irme vale vale espérate a ver dónde está espérate me digo aquí whatsapp de merda mmm ¿dónde estás tío? ¿dónde estás tete? tío hemos hablado hace nada eh mira dónde me he quedado fíjate dónde me he quedado vas a fliparlo en la pelota en medio tío me he quedado enganchado en la pelota hostia no puede ser tío sí tío eh sweet él es mi hermano mi chiquitín el que está en Holanda formal no como yo él tiene pues sus estudios todo no es un artista tonto como yo yo soy científico ahí donde lo ves doctor hostia no aún no tío me quedan cuatro años bueno tío pero para mí es un doc estoy haciendo un acero artístico si se llama Jerry Gerard Gerard oye no me llama nadie que no me pasó esto eh ya no invites a mi madre no no sabe mi madre dice Jerry oye ole 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 ¿te la pasao? pepe si 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 me le he pasado me le he pasado soy feliz soy feliz coger el fusil vale ya está ja toma ya hostia macho que chungo Teteo ¿dónde estás? en unas cataratas en unas cataratas pero ¿qué mierda? esto yo estoy perdido aquí ahora esto es de audio tienes que disparar a las bolas que las tienes ¿qué bolas? hay unas bolas azules por los raíles a no ser que ya te las hayas roto yo eh me las has roto tú tío yo estoy pasando ya está si tienes que tirar para adelante llega donde estoy yo estoy llegando un pasadizo otro pasadizo he caído he caído una trampa tío me lo dices como si lo supiese no salía aquí una trampa vamos a ver a ver ah estás ahí tú Jerry te he visto vale es igual de guapo y hermoso que yo no él realmente lo es más a ver si es tu familia es el niño de mis ojos es mi hermano no de sangre como siempre digo la familia no se elige bro la familia se elige la familia te elige a ti pero no porque uh la la my baby hey estoy contigo estoy de tú no a ver si me llamas hermano porque la familia no se elige a ver gilipollas porque es mira por tu culpa me he matado me he concentrado si ahora me culpas ya ves está en la cascada y está hablando y pasadas de mi cara que dice que llega la cascada donde estás tú y te he visto y ha marchado está la marinera en la cascada si pues yo ahora mismo me he quedado aquí estancado y yo en un agua porque escucho como si aparecieras pero no apareces ahora acabo de reaparecer donde estás tú ahora mismo me estoy mosqueando porque esto se bugea más que ahí está ya sé por qué hostia que voy de espalda ahí va ahí voy ahí voy ahí voy te voy a reportar nani 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 uuuh salto que viene salto que va salto que viene y y y oye nuestro amigo Rocky has ido el Roxy no está ya no dice nada qué pena está sweet hostia que estoy tras tuyo ya está he perdido velocidad no pasa nada como que no pasa nada si no ya no tío para arriba ah pues entonces no pierdas tanto tío ahora baja y muérete conmigo voy para allá hostia me has pillado que malo soy si te había sacado dos niveles de ventaja y me has pillado oye no será que soy vuelo de repente eh he visto no será que te he quitado las trampas te he metado las bolas con las pistolas pues no será que si tengo suerte que pasa y he reventado la bola azul con el pico pues es lo que te digo que te jodan ¿cuándo? el rock ya está ya vamos ahí ya estamos aquí ya has visto la segunda parte ya estamos peleándonos ya hostia porque claro él ha llegado antes pues como ha llegado antes pues ya está en plan me ha reto todo lo ha conseguido todo él ¿no? eh hombre hostia pero esto es imposible nada es imposible hay unas cosas azules ahí que no sé cómo se usan unas cosas azules sí ¡yepi! oye que me ha salido el raíl ¡eh! vuelve el raíl maldita sea oye ¿qué raíl? que se ha salido el raíl y muñequito ¿no estás en las cascadas? ya sí pero ahora estoy en la cascada ah otra vez ahora coge impulso ¿ves? y ahora estoy aquí esto lo teníamos que hacer en un minuto ¿no? y pico llevamos media hora y 39 ¿por qué no resbala esto? venga ¿ves? ¿por qué no resbala esto? porque te chocas y te frenas no te tienes que chocar pero si no me ha dado tiempo de chocarme hombre que no que no y aparte ¿por qué aparezco yo donde las cloacas y tú no? porque no habrás pasado por el checkpoint ¿dónde es el checkpoint? yo que sé yo paso automáticamente eh ¿hola? ahora sí que ya me has dejado todo loco no me he quedado todo loco ahora ¿un checkpoint? ¿dónde? espérate a ver aquí está el arma el checkpoint es el arma ¿no? ¿cierto o no? no tío más para adelante estoy perdido estoy más perdido yo reaparezco donde las cascadas directamente a mí directamente aquí ya no me hace ahora muy bien es que a veces como que no ahora 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 está funcionando bien ahora sí ahora sí se me salen raíles tío que rabia ¿ya te pasaste el Assassin's Creed o qué? el Assassin's Creed el Assassin's Creed el Assassin's Creed el Lovendi el Lovendi el Lovendi el Lovendi ¿el Lovendi? ¿por qué? porque me enfadé tío dije ¿para qué tanto ya? ¿tanto barco? tanto sí dije no tío me vaya me mosquea desde aquí yo con los juegos y me gusta mucho sí pero de repente ya en el momento que ya es que cabrón te cogiste al tío en venta a la chica como yo ¿y qué tiene que ver? a ver ¿qué pasa? si es la misma historia ¿qué le estás contando? mala mal la chica el puto ¿estás jugando al chico? no aporto te cae la boca pero es muy amargado el chico la amarga va a amargar la tuya que amarga hombre claro sí esta chica mi muñequito cuando quiera llega ahí está ¿dónde está el checkpoint? a ver ¿dónde está el checkpoint? ¿checkpoint? ¿hola? checkpoint vamos a ver checkpoint ¿se te ha buggeado el checkpoint? ¿en serio? aquí está el checkpoint ¡ah! me he espaldas ¡hala! me he quedado aquí ¿qué os parece? ¡hola! yo también ¡hola! ¿cómo estás? ¿qué tal? vamos a romper esto pues no se puede no se puede vamos a respawnear tengo que morir tienes que respawnear ya está claro pero tú empiezas desde esto y yo tengo que empezar desde arriba el todo tío pero por qué se te ha buggeado el respawne ¡por fin! ¡por fin! ¡sí! checkpoint yeah baby yeah ¡ole! ¡ole! oye necesitamos al rock que nos vuelva a dar las pistas las pistas el rock estaba aquí preguntando ya que si necesitábamos algo pero esto en verdad ya no es necesitar eso ya es ser bueno o malo o sea la cosa como son ¿qué? tío me has enviado al checkpoint anterior me cago en ti me has quitado el checkpoint vale ¿qué hago aquí? hay como lámparas tío y tengo unas piernas de lava tío sí, sí es ahí donde lo voy a pasar yo vale pues espérate un momento porque aquí hay otro checkpoint ¿sabes? aquí hay otro checkpoint ahí que va a haber un checkpoint hay un checkpoint o sea la parte de abajo está el checkpoint ¿no? es decir lo que veis siendo la parte de abajo va a ser que no va a ser que no ¡ah! vaya matada más tonta de verdad una matada más tonta o sea porque me he chocado con una roquita ¿cómo se hace esto tío? ¿de qué? no lo entiendo ¡ah! ya sé cómo hacerlo ya sé cómo hacerlo tienes que derrapar en el en el en el en el en el iba a decir techo pero en la pared en la pared ¿sí? sí creo que sí creo no digo creo porque no sé pero creo ¿eh? no tengo ni idea ¡sweet! no te rías tanto ¿eh? ¡dile que venga! ¡ah! bien pues lista que se ría pues hay que ría primero ¿no? ¿quién ría último? ¿eh? ¿sweet? me he quedado ya aquí es que de verdad me pasan tantas cosas estas cosas muérete ya muérete ahí está muérete ¿has vuelto a la anterior o qué? aquí a la anterior ¿estás en las tuberías o la...? tío me quitas el checkpoint solo hay checkpoint para uno por eso te vas todo el rato a las tuberías no puede ser sí ahora voy yo a las tuberías ¿sério? sí ¿cómo se dice eso? ¿cómo se dice eso? se llama suerte se llama golpe de suerte si además eres un condenado que me quitas el checkpoint si he llegado yo antes me lo quita el perro oye que asco de vida tío me estoy muriendo me voy a tirar para arriba voy a coger un poco de flex un poco más de yo creo que va a tener ese récord de morir muchas veces en menos de un minuto eh sweet te voy a matar cuando te vea se ha reído de mí hombre si sumamos nuestra muerte suma ¿eh? ¡no! te has ido a las tuberías que no me las tuberías ¿no? no, no, no ¡ah sí! ahora sí ahora sí ¿qué es? ¿por qué? porque te he quitado yo el checkpoint te lo he quitado yo ¿qué perra? ¿eso es lo que lo hacías tú? ¿yo qué te hacía? yo no he hecho nada yo lo hago todo yo lo hago todo desde el cariño sí yo no hago nada malo ¿dónde está el cariño ese? pues aquí está el cariño mira voy a llegar te voy a quitar el checkpoint otra vez ¿qué? te voy a quitar el checkpoint otra vez ¿no me las quitaba aún? ¿que no? ya mira cuando te quito el checkpoint la verdad luego te lo quito yo tú tranquilo condenado no he probado lo de la pared y no no va bien no entiendo esa parte esta parte sí que no está dice estoy en la misma zona ¿quieres ver cómo lo hago? empiezo directo ¡ostras! el rock me parece directo dale dale pero como que dale ¿cómo quieres que lo veas si estamos en directo nosotros? a ver yo lo veo o sea dejo de retransmitir tal cual ¿no? retransmito yo solo ¿retransmites tú solo? me te has aquí abandonado no 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 quiero decir que él está jugando él va a jugar ahora o no en el Twitch o no sí ¿me entiendes? entonces él dice que de ahí podemos ver como como lo hace mira que rubia mira que somos rubios coge el móvil tete tenemos Twitch en el móvil yo no espérate un momento que es que chibi chibi si no fuera por ti si no fuera por ti hija mía no sé qué haría a veces vamos a ver ahí está vamos a ver aquí está rock aquí está aquí está y y y y jolines no sale que este en directo no lo habrá empezado aún te impaciente ha dicho que empezaba ya jajaja no de hecho ya estoy sí sí tarda 5 segundos ah vale vale ok yo estoy aquí yo todo impaciente aquí todo venga quiero ver como se lo pasa jajaja prrrra 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 ¿dónde estás tío? ahora mismo estoy quieto arriba en las tuberías pero creo que escrito bien sí porque sí sí está aquí hay la mía el juego aquí está ya está ya está ya está ya está ya está ya está lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo aquí Lo estoy viendo ya, ya lo estoy viendo Lo estoy viendo a él Ahí va, me han puesto los anuncios, tío Me han puesto los anuncios, tío Qué grande Vale, a ver, este es nuestra zona Este es tu zona, ¿eh? Yo ya no puedo pasar ni de la primera cascada, macho Esta es la cascada, él está ahí Mira, cuando no puedas, lo que él hace es volver a subir y bajar Y coge un poco de... No, le ha cagado Se ha caído, se ha caído, sí Porque estoy viendo al Rock aquí En directo Para ver cómo lo hace Él salta, planta Sí, sí, un directo en directo Ahí está Sexta, sexta, qué bueno, qué bueno, tío Qué grande es A ver, a ver, a ver Ah, casi Y, y... Ah, él también casi, se ha matado La cascada No pasa de la segunda, de la cascada grande Venga Ahí está, ahí está, ahí está Ahí lo estoy viendo Ahora esta vez creo que sí Las piedras, ahora sí, ahora sí Cruza Sigue Salta Lo está dando todo, lo está petando Ahí está el Rock, dándolo todo Muy bien Llega la zona conflictiva Que no sabemos dónde se hacía Y... Yo también estoy ahí Ya está He saltando, Tete Porque más rápido Vas para las rocas, tío No lo sé He saltado para las rocas Lo está haciendo, lo está consiguiendo Lo está haciendo Muy bien Ha llegado el siguiente Ha llegado el siguiente Sí señor Ha llegado el siguiente Ha llegado el siguiente Ha llegado el siguiente Muy bien Oh, wey, ok Bueno, bueno, bueno Pues vamos a darle Voy a intentarlo Yo también voy a intentarlo ahora también Ahora Desde mi directo también, ¿sabes? Vamos para allá Intentarlo, Tete Ya he visto lo que te he dicho Ves para las rocas Sí, sí Pero si ya Yo casi lo he conseguido antes ¿Sí? Sí, pero no he llegado Tonto que soy Por mirar Estaba mirando el rock Y me he matado Hostia, de verdad Que uno no se puede despistar Me he quedado atascado Entre dos piedras Pues lo mismo que el rock Se ha quedado ahí También he atascado Yo voy caminando Tranquilamente Por el huerto De Me voy a reiniciar Antes de que me quites El checkpoint Qué mala persona eres, tío Eres una perro Pim Salto Y llegó a checkpoint No, no, no No puede ser Llega checkpoint Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Va, va, va No, no me la has quitado No me la has quitado Llego No, qué perraca eres Hostia, que no me sale ¿Te has muerto o no? No, que no me sale No, no, no Ya que si consigo ahora Se da una suerte De perraco Que lo flipas A ver Las pindas de lava ¡Ah! La roca Que me he chocado Con la roca No, por favor Please, no ¡No! ¡No! Música melancólica Por favor Música melancólica ¡Ah! ¡Hombre! Si te voy a hacer un follow Claro que te hago un follow Gracias el rock Un placer de verdad, eh Yo estoy aquí Que no quiero morir No quiero morir Pero me he quedado Estancado aquí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Contra las fuerzas! ¡Venga! Como un campeón Pues va a ser que no va Campeón ni nada, eh O sea, aquí no hay nada que hacer Tío, que te veo ahí Ya se, me he quedado ahí, ¿vale? Venga Ahí hemos seguido ¡Ah! ¡Qué rabia! Pero si no me salta Pues yo me he quedado aquí Me has visto escondido Como un niño rata ¡Ay! Lo que eres, tío Te inventa la mierda, chaval ¿No te acuerdas? Antes, tío En... Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad Que te escondías como una ratilla ¿Nos escondíamos como una ratilla? ¿Perdona? Dios, que era nuevo Yo te seguía Ahora ya no me escondía Toma ya, toma ya Toma ya la persistencia La persistencia Eh... ¡Que he llegado! ¡Que he llegado! ¡Que he llegado! ¡Que he llegado! ¡Toma! ¡Que he llegado! ¡Que he llegado! No puede ser, tío Que me he quedado encasillado, tío Me he quedado encasillado ¿Otra vez? Loco, mira Fíjate, fíjate Mírame Ya, ya, te veo ¿Me he quedado ahí? ¿Te puedes saltar? ¡No puedo saltar a todos lados! Bueno, pues me voy Eso Haz lo que sabes mejor Déjame tirar un golondrino ¡Oh, no, no! Toma ya Ya está, ya está Toma, el checkpoint he quitado Que si no hay checkpoint ahí Mira, pues lo que sea Lo que sea esto No llego No llego Ya está Me he enfado Yo creo que también vamos a hacer lo mismo, eh Ahí no hay checkpoint No, el rock Yo estaba ahí feliz pensando que es checkpoint Pero nada, al final nada Eh, quedado bugueado ahí Eh, pues nada Eh, eti Pues nada, la cosa está fácil, ¿no, niño? Eh, tete, nos vamos a... Voy a comer Yo tengo que ir a comer Llevamos ya casi 4 horas de streaming ¿Sabes? Solo? Yo pensaba que ya eran 5 No, 3 horas y 50 ¿Sabes? O sea que muchas gracias Por los que nos habéis visto Quien os habéis aguantado Quien nos verá Quien nos verá Eh... Y que cojas la L3 un rato El rock Se quita el rock Porque nos ha ayudado un montón Muchísimas gracias Y también Gracias por haber Por haber hecho intento De donación De verdad Te lo agradezco muchísimo Y... Síguelo Jerry también síguelo El ETT O sea, síguelo Sí, sí Y síguelo a mí también Y a Chibi No tengo Twitch Pero ahora voy Y Chibi Aunque se esté riendo O sea, Sweet Que es una de mis chicas ¿Vale? Es una de las gamers También hay que seguirla, ¿vale? Seguidlos Gracias por todo Y nada, pues nada Pues aquí Termina el canal Con... La despedida Ahí no, con... No, no Ahí está yo Ahí no está Esta despedida no me gusta Me gusta más esta despedida ¿Vale? Muchísimas gracias por todo Aquí no sé si me escucha Mi hermano ¿Te me escuchas? Hombre Yo aún estoy aquí Es verdad Estás aquí Estás aquí Yo te cuelgo después de que Cuelgues a la gente Nos estamos ahora mismo Despidiendo O sea, ahora mismo me estás viendo Como me estoy despidiendo Que en el canal aquí ¿Vale? Que están todas mis redes sociales Con lo cual Cuelgo de vez en cuando juegos Aparte de ser un fotógrafo Cosa que no quiero dejarlo Eso, un lado Ese es el mundo gamer Ese es mi mundo Donde hablaremos de películas Y cosas guays Y tendremos el gusto Y el placer De este mes junio A tenerlo aquí A mi lado Sentado A Jerry A mi hermanito ¿Sí o no? Sí Jugando Guay Juntos Aunque no sea desde la Play Yo jugaré desde la Twitch Sabes que lo mismo Así que podemos jugar a la vez Así que chicos Nada Muchas gracias por todo Despídete Tú también, ¿no? Que vaya bien Y ya está Ah, ya está Es que de verdad Yo sigo aquí Dándole todo, ¿no? Esto es imposible, tío Voy a salir ya de esta mierda Chao, niños Chao Nos vemos Que vaya bien